La idea de esta introducción esta vez no es hacer una presentación de bandalla o de fibra óptica, pero me pueden preguntar números si quieren que están en la cabeza. Es hablar un poco de convergencia, de cómo estamos planeando este año hacer algunas cosas nuevas para hacerles la vida más fácil a nuestros lectores, para que nuestro contenido llegue de una manera más cómoda y a través de distintas plataformas, y usar otras herramientas tecnológicas para reforzar la interacción, siempre sin perder el espíritu de comunidad y de la importancia de encontrarse cara a cara y de dialogar. Ayer les había contado que teníamos a nuestro bot, o sea, más bien el evento de Nplay tiene a su bot, que se llama Enbot, y que fue tomando distintas funciones durante todo el proceso de armado del evento. Primero fue un asistente para los sponsors, después permitía organizar reuniones, permitía comprar entradas, y bueno, y desde ayer permite que vayan haciendo preguntas para los panelistas a través del bot, la idea es que uno pueda no solo hacer las preguntas mientras va escuchando a los oradores, sino que si tiene inquietudes sobre los temas, las pueda plantear antes para que nosotros se las hagamos llegar. Así que ayer se usó un poco, espero que hoy se use más, los invito a probarlo, para nosotros es algo que creemos que puede enriquecer el contenido y la interacción. Y la segunda novedad que tengo, que por ahí ustedes han visto ahí un loguito, que los que estén más atentos a lo visual, hemos hecho un cambio en el logo de Convergencia, estamos haciendo un cambio en la imagen visual, integrandola y simplificándola. Esto no es interesante para muchos, pero es muy importante para nosotros. Vamos a mantener el logo original solo en la publicación con la que nos iniciamos, que es Convergencia Telemática, fundamentalmente, porque mi padre adoraba ese logo, entonces tiene una carga emocional que decidimos mantenerla, porque lo emocional también es parte de nuestra identidad. Y sí, ir armando una identidad de marca con logotipos más simplificados. A veces la gente le cuesta entender todas las cosas que hacemos y a nosotros nos cuesta comunicar todo lo que hacemos. Y la última es un nuevo sitio web, no lo llamaría sitio web, Convergencia mantiene, digamos, desde que se inició, se mantiene con un modelo de... Esto es como mi ley, hay un ruido que me está... No me puedo escuchar, perdón. No, chicos. Bueno, a ver, vuelvo. Convergencia empezó haciendo productos en papel, siempre apostó al modelo de suscripción. Cuando fue haciendo cosas online, siguió con el modelo de suscripción, aun cuando los diarios regalaban su información. No hagas scroll, por favor, así puedo mostrar lo que quiero mostrar. Sí, déjame la motosierra primero, por favor. Está como mi ley. Está como mi ley. Es que me molesta no tener el control de las cosas. Bueno, no empiezo de nuevo, continúo. Entonces, vamos a seguir haciendo cosas online que tienen que ver con las suscripciones, con parte de pagar por el contenido, como lo venimos haciendo, como ya lo hacen los diarios, como lo hacen un montón de medios, un montón de medios de nicho. Entonces, parte de eso es trabajar en múltiples plataformas. Esta va a ser la cara, una de las entradas, que es nuestro nuevo sitio web, que va a estar disponible en unos pocos días. Esta es la portada de la motosierra con la mezcladora. Es la nota de tapa de convergencia telemática. Va a haber algunas notas disponibles, pero va a seguir saliendo el formato más parecido a lo que es el diseño en papel. Vamos a trabajar con ilustraciones. La mayoría de la información de convergencia tiene una fuerte identidad visual. Ahora sí, puedes escrolear para abajo. Vamos a tener distintos tipos de contenidos. Ahí hay otras secciones nuestras, como la posta, digamos, algunas han sido postas. Esa fue una primicia mundo mundial, como digo yo, en la cocina. Vamos a tener distintos tipos de contenidos, distintas categorías de suscripciones y distintas plataformas. Vamos a seguir con cosas tradicionales, como las coberturas de los grandes eventos, como el Mobile World Congress o como en E-Play. Ahí les voy a mostrar la del Mobile World Congress. Más abajo. Ese es todo el contenido que se produjo, que es mucho. Son muchísimas noticias que a veces, de la manera en la que la estábamos mostrando, no se veía tanto. Y si volvés al mapa, van a estar los mapas para descargarse en forma digital y van a seguir saliendo en papel. Bueno, dicho esto, como pude, esto para nosotros es importante. Es importante compartirlo acá en E-Play, que concentra no solo a muchos de nuestros lectores, sino a muchos lectores que nos acompañan desde hace tiempo. Y, bueno, es algo importante para nosotros. Nos gusta compartirlo. Y ahora sí, al contenido del evento. Y le doy la bienvenida al panel de regulación y política, que va a hablar del sector TIC frente a los cambios de gobierno. Voy a invitar a Alejandro Lastra, director de regulación y asuntos públicos de Telefónica. Los va a moderar Roberto Catalán, abogado especialista en regulación TIC y expresidente de la CNC. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, Convergencia, por la invitación y por la excelente organización a la que nos tiene acostumbrados. Y, bueno, tenemos un panel de gente representativa del sector. En primer lugar, quería comentar una cosa que me pasó cuando venía llegando en auto a Córdoba el otro día. Y resulta que el último kilómetro de la autopista de Ruta 9 marca el 690. Justo en Córdoba, donde además hicimos, ahora lo digo en plural, lo blanqueo, la primera cautelar en contra del decreto 690. Y lo digo esto para ver si se cumple que desde Córdoba sea la última vez que hablemos del decreto 690 y que lo deroguen de una buena vez porque la verdad que se torna medio aburrido. Cuatro años hablando del famoso 690. Con esto les quiero decir, hablemos poco del 690 porque ya... La inteligencia artificial está todos los días en cualquier teléfono y nosotros hablamos del 690. Que es una discusión bastante antigua, por cierto. Si el servicio móvil es servicio público, si internet es un servicio público, una cosa que rosa lo ridículo, que me disculpen los autores del decreto. Dicho esto y en atención a que estamos en un gobierno nuevo, de claro corte desregulacionista y privatista, creo que los desafíos son interesantes y queríamos todos escuchar las opiniones de quienes representan al sector. Si les parece, yo tengo algunas especies de preguntas o temas por lo menos para sugerir que cada uno hable para que no hablen todos de lo mismo. No, fundamentalmente del 690 que no hablen. No, alguno tendría que hablar del PON 690. Quería empezar de atrás para adelante, Alejandro, si podés hablar del POS 690 y terminamos, ya pasamos al 691 de la autopista. Bueno, buenos días, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Interesante pensar el POS 690, ¿no? Cuando nosotros miramos el sector, el sector enfrenta desafíos muy importantes y muy grandes en la construcción de las redes. Nosotros construimos redes, mantenemos redes, les aumentamos capacidad a las redes. Eso es mucha, mucha plata para poner en juego y que de alguna manera el retorno está en duda, digamos. Entonces, ahí hay un tema que es cuando yo miro al futuro, lo que miro son redes de alta velocidad, miro inteligencia artificial operando con la red. Vos recién, Roberto, decías que la inteligencia artificial está en los celulares. La inteligencia artificial está y va a estar cada vez más en nuestras redes. El software y la electrónica van a estar cada vez más en nuestras redes. Nuestras redes van a ser, si quieren, supercomputadoras distribuidas a lo largo del territorio nacional y eso es mucha inversión y mucha capacidad técnica que le tenemos que poner. Y cuando miramos nuestros ingresos y miramos el ARPU, y no solo a nivel nacional, sino en la región y si nos vamos también al mundo, el ingreso promedio por cliente no está creciendo. Nuestros ingresos no están creciendo. Y esto lleva a una gran discusión y una gran conversación sobre la sostenibilidad de esta industria. Hacemos grandes inversiones y tenemos que de alguna manera recuperar esas inversiones. Y ayer en varios paneles se habló del fair share, de la contribución justa, quienes tienen que contribuir a la inversión en las redes de telecomunicaciones. Entonces, pocas empresas, 5 generan el 80% del tráfico de internet que va por nuestras redes. Hay toda una discusión que tiene que ver con esa cuestión en términos de la construcción de nuestras redes. Y si imaginamos un post 690 e imaginamos una macroeconomía que empieza a estar ordenada, nos vamos a encontrar básicamente con dos grandes desafíos. El primero es el de productividad. Si nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a la macro de nuestros problemas, pero también con la macro logramos esquemas de supervivencia. Si nosotros nos hemos manejado a lo largo de muchos años con una macro distorsionada, yo tengo 60 años de vida y creo que la vi ordenada muy poquitos años. Y los poquitos años que lo vi, al poquito tiempo entramos en recesión. Con lo cual, lo cierto es que si nosotros tenemos una macro ordenada y la macro deja de ser un dolor de cabeza para nosotros, la micro va a ser el dolor de cabeza. Y la micro tiene el primer componente de productividad, cuán productivos somos, cómo logramos mejorar nuestra productividad. Y ahí de vuelta la inversión en inteligencia artificial, en la nube, en datos, en poder acercarle mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. Y también la escala. Yo creo que lo que se viene con una macroeconomía ordenada es una discusión de escala. Y de vuelta vuelvo al tema de la sostenibilidad de la industria. Y ahí creo, para no ser muy largo, que nosotros como sector tenemos que de alguna manera dejar de mirar al Estado en tanto regulador para empezar a nosotros a armar nuestras propias reglas de juego. A poder llevarle a los reguladores esquemas de reglas de juego razonables y acordes a la nueva realidad de nuestro negocio. Y eso requiere de, yo diría, mucha humildad para comprender lo que no hicimos bien en el pasado. Requiere de mucha convicción para poder llevarlo adelante y de mucha honestidad para tener conversaciones descarnadas entre nosotros. Y no es un tema de grandes chicos, porque yo siempre escucho el tema grandes chicos. Yo creo que es un tema de ecosistema, de cómo hacemos que el ecosistema sea productivo, que cada uno tenga su espacio, su lugar, su modo de hacer este negocio. Y eso es lo que tenemos que discutir, si quieren, en términos sectoriales y eventualmente en términos de políticas públicas. Recién Roberto hablaba de desregulación. Es posible que tengamos que discutir una profunda desregulación. Y es probable que tengamos que discutir una nueva regulación que le dé sostenibilidad a esta industria. Que se haga cargo de los nuevos modelos de negocio, que se haga cargo de la disrupción que tenemos en este negocio. Hay actores que dan los mismos servicios que nosotros, con reglas diferentes. El segundo tema es, creo que tenemos que ser muy creativos en la creación de modelos de negocios colaborativos. Dije al principio, construir redes, mantener redes y hacer crecer capacidad en las redes y las nuevas tecnologías, requieren que para que lleguemos a todos los rincones de la Argentina, tengamos modelos colaborativos. Modelos colaborativos que no son fáciles. Tenemos un modelo mental que nos hace pensar que la infraestructura es mía, solo para mí, que no la quiero compartir. Pensar en compartición de infraestructura, pensar en nuevos modelos de compartición en esquemas distintos, debería mejorar nuestra capacidad inversora y debería mejorar nuestra rentabilidad. Con lo cual, creo que hay ahí también un gran espacio de conversación en el sector y de encontrar los modelos de negocios. Decidivamente, desde Telefónica tenemos esa convicción, no solo en la región, sino también en la Argentina. Tenemos modelos en los que estamos aprendiendo a colaborar y los estamos llevando adelante. Y por último, creo que tenemos que tener una discusión impositiva. Tenemos impuestos, como si nuestra estructura, municipales, provinciales y nacionales, que lo único que hacen es quitarnos fortaleza para llevar adelante esas inversiones. Así que creo que la discusión es post-690, sostenibilidad de la industria, macroeconomía, esperemos que ordenada, y creatividad para encontrar modelos de negocios que nos permitan seguir adelante con las inversiones. Gracias, Alejandro. Bueno, llegamos al orden de... No traje escribano, yo así que no pude sortear. Huise, ayer vino con un escribano, hizo un sorteo, pero yo no traje. Va por orden de ubicación, no más. Rodolfo, quería ver si podías comentar un tema que recién hablábamos hace un rato. El tema de Wi-Fi 6, 7 y 5G, que ustedes veían algún problema, un tema muy específico, pero que veían algún problema dentro de tu presentación, ¿no? Digo, hablarlo en general, pero eso me gustaría que lo toques. Sí, cómo no. Bueno, desde CAPI, la Cámara Argentina de Pequeños, por internet, bueno, primero le agradecemos la invitación. Nuestra preocupación siempre es del pequeño ISP. En el público está Gatito, desde Gatres, desde Chud, el TINON ISP de aproximadamente mil clientes, y le cuento cuáles son los problemas que están pasando, lo que pasamos la mayoría de los ISP en el interior. Una de las problemáticas que tenemos que anticipar es esta. Ayer lo hablaba con Basilio Pérez, me decía, el problema es que hoy estamos dando hasta un giga de ancho de banda por fila óptica y el cliente con el Wi-Fi, no lo es. Entonces, es la problemática que tenemos que anticipar para que sí pueda medir con el Wi-Fi el giga ese de ancho de banda. Y para eso tenemos que ordenar el espectro de una manera adecuada para que no oficiemos con el 5G. Entonces, al final del camino de la problemática del ISP está que la Internet ahora se da en el Wi-Fi de la casa. Ya no, como fue en algún momento, se lo dábamos en el cable y de ahí en adelante vos conectarte. Entonces, la problemática arranca desde el navegatorio, pero también desde las importaciones, porque hay que comprar el equipamiento con el que vamos a hacer el FTTR a la habitación. Y eso es otra problemática por lo poco clara de las reglas. No sabemos si nos entra este contenedor, no sabemos cuándo va a estar el próximo contenedor, por lo tanto no sé qué precio tengo que poner en la mercadería. Y eso es otro tema que tendríamos que conseguir que se desregule o que se regule adecuadamente para que nos podamos ordenar. Y seguimos para atrás en la problemática de Carlitos, y es que para llegar con ese encho de banda tiene que llegar por fibra. Y muchas veces para hacer la fibra necesita los postres. Y es otro tema que aunque parezca mentira, todavía no está resuelto. Ayer lo teníamos a Patricio por acá, que tiene un problema en un pueblo en Córdoba, en donde quiere usar los postres y sigue peleando por el tema. Entonces, a pesar de que hace más de 10 años que hablamos de los postres, sigue siendo una problemática muy presente para todos los ISPs. Y vamos un poco más atrás en qué debería hacer el gobierno en la iniciativa de este panel. Y yo te digo, lo que no tendría que hacer es sobre-regular. Eso está claro, porque cada vez que sobre-regula nos trae un problema. Vos mencionabas ese decreto innombrable, llamémosle para no nombrarlo de vuelta. El 6.91, dale. Que trajo una consecuencia nefasta al momento de salir, que hoy la mayoría ya no lo considera, a pesar de que no está anulado, que sería la propuesta nuestra, que se anule. No delogar, anular. Son todos abogados, saben mejor que yo. El problema a la larga ha sido que todavía no se recompone el ARPU. Y todos los ISPs padecen la problemática de un ARPU muy, muy bajo, que nos impide reinvertir. Que cuando vos instalás un nuevo cliente, estás 20 meses para recuperar la inversión en esa instalación, que eso dificulta muchísimo el futuro de los ISPs y que nos obliga permanentemente a reinventarnos. En esto, y para cerrar, vemos que el camino puede ser por una construcción de 5G o de 4G colaborativa, como bien decía Alejandro recién, donde encontremos esta posibilidad de trabajar juntos con las TELCOS para que en aquellas localidades alejadas, en donde realmente el acceso es difícil y hacer un soporte, por ejemplo, hacer un mantenimiento se complica, pero siempre hay un pequeño proveedor de Internet. Y contemos que en ese pequeño proveedor de Internet, para hacer no solo la llegada de la Internet, sino también de la telefonía celular, y que demos cobertura en la zona. Se ríen acá porque ya lo están trabajando. Pero nosotros seguimos, digamos, sabemos que la respuesta todavía es más profunda y tenemos que seguirlo trabajando, ¿no es cierto? Entonces, esa es una visión que tenemos a salida. Pero, por supuesto, continúa el problema del ARPU. Es decir, a un negocio que hoy está castigado, con un ARPU muy bajo, nosotros pretendemos sacar de ahí una tajada. Entonces, convengamos que no es un panorama muy alentador. Sin embargo, reconocemos que es el camino por el que podríamos transitar y que tenemos que irlo resolviendo en esas conversaciones descarnadas que decía Alejandro recién. Gracias, Rodolfo. Marcelo, me gustaría que nos des una visión con un tema que por ahí no figuraba como esperado, pero el tema laboral, del régimen laboral, sindical y demás, ¿qué incidencia tiene en el sector? Bueno, no voy a hablar del decreto 690, pero sí del decreto 70, que tiene que ver... A ver, yo creo que todo lo que escuchamos hacer es brillante lo que acaban de decir ellos. Brillante. Pero me parece que hay que poner sobre la mesa cuestiones que el presidente de la Nación vino a poner en discusión temas que estaban bajo la mesa todo el tiempo. Y tiene una forma disruptiva, te puede gustar o no, pero se empezaron a discutir cosas que antes no se discutían. Y con respecto a esta cuestión está el tema lo laboral. Lo laboral, fijate que tenemos convenio del año 73, color sepia, televisor blanco y negro, y vos cuando empezaste a hablar, hablabas de inteligencia artificial. O sea, pasaron 50 años, si no se como en la cuenta, y seguimos con convenios sumamente atrasados, no ayornado a la realidad, no ayornado a los tiempos que están corriendo. El planteo es discutamos nuevos convenios colectivos sin afectar derechos, porque también el presidente dijo algo interesante, la posibilidad de acordar entre empresas cuestiones laborales. No es lo mismo, la geografía argentina es muy extensa, con climas diferentes, no es lo mismo a las 4 de la tarde en Santiago del Estero que a las 4 de la tarde en Bariloche. Digo, me parece que hay temas que hay que abordarlos, pero hay que abordarlos con seriedad, con respeto, y mirándose a futuro. No podemos resolver, Colombo ayer lo dijo, resolver el futuro con leyes del pasado, me parece que eso es una definición muy clara. Entonces, me parece que hubo un tema interesante para discutirlo y hablar con los sindicatos que corresponden e ir viendo estas cuestiones. Y otro tema que me parece que está incluido en el decreto 70, que es muy importante para la actividad, es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Por qué es importante? Si estamos en una economía de libre mercado, libertad absoluta, tiene que haber un árbitro para estas cuestiones. Y ese árbitro, fundamentalmente, tiene que ser la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Hasta ahora, hemos tenido una Comisión Nacional que ha dejado mucho que desear porque no ha sido lo profesional que requiere un organismo de esa naturaleza. Entonces, uno de los pedidos sería al gobierno que ponga en marcha rápidamente esa nueva comisión, el tribunal, nacional y todo lo que requiere para que tengamos todos los sectores, no este, todos los sectores, un lugar a donde ir a defenderse ante competencias desleales. Y te doy un ejemplo. Lo que pasó antes ayer con el partido estudiante River Play, que hay un conflicto ahora entre Torneo más Disney por los derechos, más la AFA. Digo, alguien tiene que ser el árbitro de todas estas cuestiones. Me parece, bueno, ese organismo tiene que ser eficaz, eficiente, rápido, profesional, y me parece que es fundamental para toda la economía en estos momentos. No recuerdo si en el 70, en el decreto 70 o en la ley ómnibus, creo que en la ley ómnibus. Pero está sobre la... Sí, está en el tema, está en la agenda, está claramente, está en la agenda. Bueno, gracias, Marcelo. Ariel, no, quería que nos cuentes un poco el rol de Moe y cómo están en eso, porque tiene mucho que ver con lo que hablaron sobre tirar juntos hace un rato en un par de conclusiones. Bueno, para, arrancar los saludos a todos, especialmente a mi compañero de panel, como de ellos, es un honor estar aquí porque tengo charlas absolutamente profundas y debates, que algunos hacemos arriba y otros hacemos abajo, ¿no? Pero la verdad que para mí es absolutamente un placer y un disfrute estar con ustedes acá, acá arriba. En momentos tan complejos voy a tratar de traer buenas noticias y lo que para mí es una satisfacción. Hace mucho y hace poco, al mismo tiempo, recuerdo una charla con Miguel donde dijimos en un momento, che, si nos olvidamos del gobierno, avanzamos independientemente de lo que se resuelva a nivel gubernamental y pasamos solamente en el modelo de negocio, en cómo lo llevamos adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratamos de hacer agnósticos al gobierno de turno, claramente hay personas en determinados gobiernos que colaboran más, presente está Oscar, está también Héctor, que realmente cuando nosotros arrancamos tuvieron un rol importante con Imovi. y lo que me pasó en los últimos tiempos fueron dos cuestiones muy relevantes en los últimos semanas. La llamada que hicimos desde Barcelona en el Mobile World Congress, en el stand de Movistar con un ejecutivo importante de Hispanoamérica y ese contraste del evento más tecnológico con toda la innovación del mundo, por un lado, y por otro lado el lugar más desconectado de la Argentina, más desconectado porque no tenía nada hasta que desde el proyecto Imovi montamos un sitio y le dimos conectividad y a veces uno se pregunta porque nosotros venimos peleándola durante muchos años sin conseguir cosas y es todo siempre lo que falta y siempre el objetivo que viene y lo que me pasó con este proyecto y con esta conexión de este lugar que también le pasó a Miguel que compartimos esa experiencia fue que de alguna manera me volvió a preguntar por qué hacía lo que hacía profesionalmente hablando y encontré por ahí en esa maestra que se emocionaba en la enfermera de la salita en el intendente en el productor que se sentía el último orejón del tarro lo dijo no lo dijo él en esa emoción en lo que significa a veces que olvidamos lo que estamos en grandes ciudades olvidamos lo que significa para un ciudadano común y corriente de pronto tener conectividad y realmente fue un cambio para mí en lo personal o fue una revalidación de por qué estamos llevando adelante el proyecto Inmogui piensen mayoritariamente acá somos actores medianos y pequeños imagínense lo que era esto este evento tiene muchos años y hace muchos años hablamos de movilidad y de movilidad en el sector pyme y cooperativo imagínense hace años atrás o véanse conectando un sitio móvil propio es un hito histórico para para todos no solo para nosotros estamos haciendo camino seguramente en algo muy complejo hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo pero hemos conseguido cosas concretas hoy tenemos un vehículo que lo segundo importante que quería destacar que está agarrando velocidad crucero o sea luego de mucho trabajo y es algo que comparto con el equipo con la incorporación de nuevos integrantes con el acuerdo que hicimos en octubre con Movistar para que Inmogui pueda llevar el servicio a localidades donde no tienen nada esta posibilidad de usar la frecuencia para ir a los lugares donde hoy no hay ningún operador todo esto está provocando que el proyecto no solamente hable con hechos concretos sino que de alguna manera se convierta en algo que ya no es posible de frenar y que seguramente y estamos en un momento bisagra muchos de ustedes y en los que esperamos en el muy breve lapso como lo ha hecho la gente del sur se sumen se sumen porque van a empezar a ver qué significa poder competir qué significa como decía ayer Hernán darle prestigio también a partir del servicio móvil a cada una de nuestras organizaciones y cómo también pueden cubrir cumplir un rol de conectar gente que todavía en el año 2024 independientemente el gobierno de vuelta está desconectada así que eso es un poco lo que significa y Mowee en este caso me tomó el atrevimiento para mí para Ariel y lo que me ha ocurrido estas semanas con los hitos que hemos logrado junto con todos los partners Telefónica Colsecor las cooperativas las pymes en general ARSAT que cumplió un rol importante para conectar el sitio del Salado la provincia de Catamarca el municipio del Salado en general muchas gracias Miguel una visión más bueno agradecer la convergencia de nuevo la invitación quería recordar a Mariana que fuimos uno de los primeros que estuvimos hace 19 años acá dando el primer discurso hablando fue mi debut en el escenario por lo cual denota mi edad desgraciadamente pero bueno agradecerle a todos y a todos los héroes que han venido temprano porque la verdad que levantarse temprano después de una noche intensa es complicado a ver yo quería agregar primero algo de lo que decía Ariel lo que es el proyecto y Movi pero como se relaciona con lo que decía Alejandro digamos los modelos de negocios colaborativos y a nivel de lo que es la simetría uno dentro del consejo de Colsecor siempre discutíamos como darle la visión social a todo lo que es el negocio de las telecomunicaciones y hablábamos de la tecnología 4G inclusive hablábamos de la tecnología 5G y una de las formas de de alguna forma compensar la simetría que es siempre un tema que está en debate pero muy pocas veces se resuelve creo que ARSAT fue uno de los uno de los pilares de resolver algo de la simetría pero no se avanzó mucho más en eso porque como decían ayer hay más de mil sitios que la fibra de ARSAT pasa y no hay última milla este caso del salado la fibra terminaba en el salado y ese pueblo hace 10 años que no tenía absolutamente ni un teléfono público hace 10 años lo tenía y lo desconectaron y se quedó sin nada entonces parte de la simetría y la corrección creo que una de las formas más importantes es lo que decía Alejandro modelo de negocios colaborativos nosotros en este momento no tenemos frecuencia lo vimos con Imovi Movistar sí y colaboramos y en este primer sitio que hicimos de Imovi demostramos cómo se puede trabajar en forma conjunta con las grandes empresas con los estados provinciales con los estados municipales y de esa forma llegar a darle solución a la gente que es el objetivo que tenemos todos aparte de ser un negocio que obviamente tiene que ser rentable y comparto todo que eligieron desde la parte regulatoria desde la parte laboral creo que tenemos que pensar en el público final y en la gente y la asimetría creo que está se corrige nosotros como decíamos con Ariel tratemos de pensar no en el estado cómo nosotros desde nuestra óptica privada trabajando con privados podemos dar y llevar esas soluciones a asimetría a todavía yo les digo no menos de 4 millones de personas que están desconectadas entonces veíamos en esta forma este modelo colaborativo y creo que el 5G va a ser una bisagra porque creo que no hay forma de implementar 5G en la Argentina si no tenemos un modelo colaborativo donde cada uno pone lo suyo lo que decía los postes la fibra la mano de obra la energía son muchos hitos que hay dentro de un producto porque nosotros venimos desde Consecor del lado de la televisión después incorporamos el internet cuando incorporamos la telefonía celular nos dimos cuenta que la telefonía celular es mucho más compleja muchísimo más compleja que el internet y la televisión porque manejan unas variables mucho más grandes que las que manejábamos nosotros solamente en internet y televisión entonces creo que el 5G va a ser un desafío para todos creo que la forma de corregir esa asimetría va a ser colaborando entre todos sacarnos algunas caretas entender que tenemos que entre todos hacer un negocio rentable y sustentable como decían y la forma de hacerlo independientemente del Estado es colaborando entre nosotros y siendo lo más solidarios posibles pensando en la sustentabilidad del negocio bárbaro gracias Franco bueno no es si si quisiéramos hablar de movilidad los invito el lunes que vamos a tener una jornada sobre movilidad y sobre futuro yo creo que la movilidad no se puede pasar chivo pero igual me levanté muy temprano hoy a la mañana y la verdad que no creo que el motivo sea hablar de futuro yo creo que hay mucho para hablar de futuro pero un poco de revisionismo no va a venir bien hace más de 40 años empecé a trabajar en comunicaciones juntamente con muchos de acá y en aquel momento las telecomunicaciones eran un pésimo negocio tan pésimo negocio que Entel que era la única que era el monopolio de las comunicaciones en Argentina no brindaba servicio y aparecieron las cooperativas que cobraban una guita infartante por ponerte un teléfono porque no había otra forma porque era caro y el servicio que daba la cooperativa Entel se llevaba aproximadamente Entel se llevaba aproximadamente el 75% de lo producido un negocio bárbaro una empresa estatal que aparte era el órgano regulador decidía cuánto le tenía que pagar y los usuarios tenían que pagar por realizar las redes y todo el tendido y todo el trabajo la verdad un negocio fantástico el de Entel aún así lo hacía mal aún así lo hacía mal pero un negocio bárbaro cualquiera de nosotros quisiera tener el monopolio de la Argentina de las comunicaciones y hacer que los demás trabajen para uno después eso cambió ¿sí? fíjense escenario estamos hablando de 40 años ¿no? en la vida de un ganoso como yo está pasando paso eso empezó a pasar el duopolio el duopolio llevó las tarifas 6, 7 veces para arriba 17 años yo que viví del cooperativismo durante 17 años 17 años fui monopólico y les puedo asegurar que es el mejor estadio que se puede tener monopólico y con tarifas altas fue fantástico desarrollamos fibra óptica desarrollamos internet era Argentina tenía un nivel de servicio muy por encima de lo que tenían otros países del mundo sobre todo en las cooperativas tanto que las cooperativas se unieron entre sí en aquel momento y en algún sector cuatro cooperativas que ya habían hecho anillo de fibra óptica en 1995 se juntaron la cooperativa de Gran Bull la cooperativa de Delviso la cooperativa de López Camelo la cooperativa de Tortuguitas ya en el año 95 las cuatro tenían fibra óptica digo porque después resultó cuando termina el duopolio y fíjense que cuando digo monopolio no estoy ofendiendo a nadie cuando digo duopolio tampoco así que cuando digo oligopolio móvil no se pongan nerviosos es solamente una descripción cuando vino la desregulación vinieron montones de empresas de todo el mundo a invertir dólares genuinos fibra óptica que también ya había en Argentina ¿sí? y se armó un modelo de competencia solo para aclarar yo me pasé de bando y pasé del monopolio a la competencia lo que le digo es que fue una fiesta porque las tarifas eran altísimas porque la gente demandaba servicios demandaba más y más servicios entonces nos podían pagar todos los salarios que quisiéramos podíamos desarrollar en todos lados todo lo que pudiéramos y eso fue lo que fue pasando fue pasando hasta hoy que no es que les quiero dar la mala noticia ustedes lo saben en sus balances se terminó la fiesta se terminó la fiesta y se hacían infraestructuras superpuestas porque la guita que se sacaba del cliente era la suficientemente alta para que haya tres proveedores de servicios o dos o cuatro o cinco en distintos lados se superpusieron cooperativas y cableros sílex y entrantes incumbentes móviles todos unos arriba del otro porque la tarifa lo daba porque el arpu lo daba muchachos se terminó miren los balances no va más y si creen que el futuro va a volver a ser aquel del siglo pasado como fue en el duopolio mi opinión es que se dediquen a otra cosa lo que viene es un poco lo que me molesta mucho que me roben los argumentos en el caso de Alejandro Lastra viene la cooperación porque sin la cooperación nos morimos todos entonces la cooperación tiene que ser inteligente tiene que ser organizada y tenemos que pensar en el bien común sabiendo que la gente va a querer pagar menos y que encima sobre todo aquellos que vienen de la televisión y del entretenimiento han venido cuatro dinosaurios extraterrestres el big four que empiezan a ganar el dinero del bolsillo de nuestros clientes o sea nuestros clientes antes pagaban internet no pagan internet pagan netflix pagan netflix hbo pagan esto y donde está la plata nuestra si al final de cuentas lo único que somos es el vehículo como hacemos cada vez vamos a estar peor cada vez va a haber más contenido cada vez va a tener menos valor la conectividad no es que no lo tenga ahora es un muy buen negocio les puedo asegurar que de acá a 5, 10, 15 años todavía es mucho mejor negocio que otros pero les puedo decir que si no nos organizamos si no tenemos eficiencia si no compartimos lo que tenemos si no nos ordenamos de alguna forma en el sector y hacemos acciones yo hago esto yo estoy de acuerdo con esto yo hago por acá yo voy por allá vamos a hacer realmente un fracaso un fracaso como país ¿por qué? porque la fiesta y esto diría la fiesta muchachos se terminó estamos en un negocio que va tendiendo a la decadencia alguien podrá decir inteligencia artificial lo digo nosotros vendemos mi compañía vende inteligencia artificial vende nube vende cloud ¿qué vendemos? vendemos lo que otros tienen los márgenes son muy pequeños los márgenes son muy chiquitos ¿sí? y termina siendo un distribuidor de otro uy se dio vuelta la cuestión estamos de vuelta en entel ahora de vuelta estamos en entel y tenemos alguien que se lleva el rédito de nuestro trabajo va a ser muy peleado y no hay lugar para que nos peleemos entre nosotros y nuevamente me quitaron el argumento no hay grandes no hay chicos no hay operadores no hay acá todo lo que hay hay que usarlo y hay que usarlo bien y todo lo que nosotros podemos hacer en cooperar entre nosotros realmente cooperar y decir qué qué es lo que pongo en la parrilla para que todos estemos bien porque acá están cuestiones como la de San Martín no hay ninguna opción cero opciones que cualquiera de ustedes se salve solo cero opciones la única opción que el movimiento cooperativo PYME Silex es todos juntos todos juntos colaborando con los grandotes que tienen el mismo problema que nosotros pero que tienen otras herramientas y nosotros podemos ayudarlos yo creo que ahora que se viene la ley de la selva porque evidentemente el país ha decidido después de esta super regulación donde había una regulación una atrás de la otra segundo a segundo y constantemente no se podía respirar de la tanta regulación ahora lo que viene es la ley de la selva no se olviden muchachos que en la ley de la selva no se nos toca el lugar de las suricatas en la ley de la selva somos la suricata no somos el zorro alguno puede ser el zorro muy poquito muy poquito acá y hay dos o tres que son los leones la realidad es que y esto lo repetí durante toda mi vida los leones de nuestra ley de la selva nunca fueron tan malos no han sido compañeros de ruta son leones eso es lo que nosotros tenemos que entender es que son leones pero son compañeros de ruta de estos 40 años o por lo menos 30 porque los primeros días no estaban digo tenemos que encontrar la forma y me parece que lo estamos haciendo algunos leones están más heridos y tienen más facilidades para concordar otros todavía tienen posiciones somos leones que nunca vamos a dejar de ser leones pero ya se van a dar cuenta y nosotros no tenemos que dar cuenta que somos suricatas entonces en la medida que todos dejemos de fantasear y hagamos un diagnóstico de la situación del negocio hacia donde vamos que tenemos que podemos ofrecer yo creo que vamos a pasar este camino de la decadencia de la mejor forma posible muchas gracias bueno entel no tenía el monopolio de la palabra pero vos casi y eso que habíamos acordado que no iba a hablar mucho ya pegó la vuelta es como cuando contás los meses acá en el puño este Miguel composición tema libre a ver a mí me gustaría tocar particularmente un tema a mí que vengo del mundo de la televisión vos dijiste que no vamos a tocar el 6 yo te iba a preguntar lo del partido de fútbol básicamente a ver si podías meterte en ese tema de los otros no los resultados sino la televisación no bueno justamente creo que uno de los problemas que estamos teniendo y más del lado de la televisión y una de las consecuencias que trajo el famoso DNU que no lo vamos a nombrar es que de alguna forma todavía estamos pagando muy caro el hecho de que y ahí comparto lo de Marcelo cómo se defiende la regulación y cómo está el ente que regula este tipo de problemas nosotros como mayoristas tuvimos un costo muy alto que iba creciendo con la inflación y como minoristas nosotros no podíamos seguir ese precio no podíamos seguir ese crecimiento entonces estamos en una situación que encima nos agarra una inflación muy grande y no podemos recomponer nuestro ARPU de la mano de un aumento de costo muy grande para en este caso de las señales con las cooperativas creo que lo discutimos en la mesa y un término que me dijeron efectivamente que no lo puedo decir somos los pocos que de alguna forma estuvimos cumpliendo ese DNU que a ver lo discutimos y producimos muchos tipos de soluciones pero lo seguimos cumpliendo y tuvimos las consecuencias de quedar muy atrasados y hoy el mercado no te deja aumentar tanto la inflación es terrible y quedamos muy perjudicados en cuanto a esa gran diferencia y es por eso que nosotros abogamos de alguna forma que el regulador permita compensar este tipo de problemas pero también este tipo de problemas del streaming que tiene un gris tan grande la regulación tiene que ser muy hablada tiene que ser moderna volvemos a como decía Alejandro hay que discutirlo de nuevo hay que hacer una nueva regulación porque lo que pasó por el fútbol fue una una falta de competencia terrible o sea que en un contrato que esté tipulado que el partido se tenía que pasar por el vivo y después terminó saliendo por una plataforma única la verdad es que nos deja mal parado a nosotros el sector no teniendo la posibilidad de pelearlo no teniendo la posibilidad de hablarlo que la discusión y el tratamiento fue un día antes que el ente en el caso de la AFA nos decía una cosa y terminó siendo otra entonces de nuevo si vamos a hablar de qué son las consecuencias del DNU y qué es lo que hay que mirar para adelante para no hablar más del tema es tenemos que ser solidarios tenemos que entender que la regulación y la defensa de la competencia es fundamental porque también la forma de corregir las simetrías y aunque haya grandes leones y suricatas como somos nosotros te diría que a veces un poquito más chicos si estás muy bien en el interior del interior tenemos que trabajar en forma conjunta en una nueva regulación entender cuáles son los nuevos actores en muchos casos todavía creemos que los leones son los grandes telcos y yo te diría que los leones están mucho más lejos son los contenidos son los dueños de los contenidos por eso nosotros abogamos también mucho y consideramos que es algo a tener en cuenta que son los canales locales nosotros abogamos mucho por el contenido local por el contenido propio porque consideramos que esa es la forma de pelear contra los grandes leones y no son de acá precisamente bueno, gracias espero que no tengan los aplausos porque claramente no no, bueno porque no, era una sana envidia no, no, no lo aplaudieron por Entel ojo que allá Alejandro se auto percibe pichón de suricata le aviso me parece que que nos han dado un tema tema es la ley de la selva y ahora todos tenemos que construir nuestro relato a partir de de la premisa este ojo que a veces también las las suricatas o los más chiquitos son los que terminan llegando digamos no extinguiéndose en la evolución no siempre los más grandes son los que los que sobreviven los dinosaurios son un ejemplo de eso por no decir leones y también dando algún tipo de caracterización y lo otro que a veces también hay a ver el sector es muy amplio y también tenemos zorros disfrazados de suricata ¿no? así que tenemos que ser muy inteligentes yo creo que aparte como dijo Franco los ingresos o los flujos de este negocio están saliendo de nosotros y yendo hacia otros actores y cuando las empresas van a pedir financiamiento algo que también estamos haciendo desde el cooperativismo porque tenemos que tenemos que jugar con las mismas herramientas que los grandes operadores y cuando te miden este qué tipo de animal sos de pronto el que el como dijo Miguel el león ya no es el gran actor y empieza a ser más digamos conveniente prestarle el dinero a empresas como o de contenidos o de gaming o empresas que no se han quedado quietas y que han se han metido en el mundo de la infraestructura y que tienen financiamiento producto de sus flujos imagínense sentado Netflix con un grupo inversor y pidiéndole dinero imagínense a uno de nosotros tiene mayor capacidad de repago seguramente de todas maneras seguimos siendo necesarios tenemos que los chiquitos tenemos que ser creativos porque también quizás podamos ser nosotros no hacemos distinción de qué lugar ocupan nosotros lo que nos interesa es evolucionar ir a lugares donde todavía no estamos dar servicios que no podemos ofrecer entonces si el negocio cambia nosotros somos de vuelta por el tamaño que tenemos los que más rápidamente podemos flexibilizar esa postura y adaptarnos a la nueva realidad así que una de las cosas que entiendo hablando del sector al cual represento tenemos que ser muy flexibles no me quiero repetir claramente la integración es condición sine qua non porque por todo lo flexible que seamos si no nos juntamos y logramos una escala no vamos a tener ningún tipo de relevancia por lo tanto si es importante la la escala y la integración pero también la flexibilidad y con eso englobo un montón de cosas lo otro que me parece importante que tenemos que tener en cuenta y por suerte estoy viendo un montón de empresas no solamente que venden fierro sino que venden software tiene que ver con esto la inteligencia artificial la repetimos y hablamos inteligencia artificial pero no profundizamos en que genera y una de las principales cosas que genera la inteligencia artificial que es cara de vuelta integración es que hace más eficientes las grandes empresas entonces lo que tenemos que pensar es que quien pueda usar la inteligencia artificial va a ser más eficiente en los costos por lo tanto va a tener una ecuación mejor a la nuestra por lo tanto si nosotros no empezamos a buscar la forma no solamente en construir redes y tener todos los servicios el cuadruple play si no buscamos la forma de ser más eficientes en cómo lo hacemos cómo nos administramos cómo atendemos el usuario la realidad es que nos va a pasar por arriba esta realidad que no solamente hace más eficiente la prestación sino que la hace más amigable está todo muy estudiado cómo la gente se viene cómo la gente viene naturalizando la interacción con con la digitalización y la inteligencia artificial es un paso más es la digitalización hecha humana es tener una interrelación con algo digital pero que siento de alguna manera que estoy hablando con una persona lo que hemos visto en el mobile congress por ejemplo de asistentes virtuales de inteligencia artificial les aseguro que es prácticamente como hablar con una persona imagínense un call center que hasta ahora nos pasa a todos tenemos un call center armado de pronto se le ocurre a un dueño de contenidos pasar el fútbol por una plataforma que no estaba de alguna manera prevista y que no está preparada quizás para manejar todo ese tráfico en un solo lugar yo creo que viniendo al evento la discusión era con el partido de River lo que estaba pasando en los tráficos de todas las cooperativas porque de pronto pasaba algo que era normal lo charlábamos con Pablo y todos viendo como lo resolvíamos como resolvíamos ese tráfico que empezaba a ir por Acamay producto de que se estaba dando por Star Plus bueno son cosas que que pasan que saturan saturan estructuras y que todos sabemos que hasta ahora cuando la estructura se satura no la podemos colapsamos cuando hay una tormenta cuando hay una una situación de ese tipo bueno la inteligencia artificial te permite por ahí multiplicar los actores del call center infinito infinito vos hablabas de cambios en la regulación laboral bueno va a haber operadores virtuales de inteligencia artificial te van a permitir solventar estos ya termina solventar estos desafíos entonces lo que digo es miremos los servicios pero también miremos las herramientas que nos hacen más eficientes porque hay que mirar las dos cosas bajar los costos y claramente ser más competitivo y por otro lado tener más servicios y mejores para poder vender más como siempre el ABC de los empresarios gracias están todos medios monopolistas mal ejemplo de Franco en tel no existe más así que no hay monopole hablan cortito 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 yo quiero destacar la creación de la mesa TIC que es un ambiente un ámbito donde por suerte se integró te diría que la mayoría de los actores del sector de telecomunicaciones es un ambiente un ámbito donde se han empezado a discutir distintos temas me parece que es muy sano para la actividad con respecto a las integraciones yo creo que son fundamentales para lo que viene entre las empresas pequeñas medianas y grandes las pymes tenemos una gran capacidad de reacción y nos vamos adelantando acá veo compañeros que venimos trabajando desde hace bastante tiempo en integraciones y haciendo laburos en forma conjunta otro de los temas a tener en cuenta quienes más van a aportar al servicio universal porque la verdad que son pocos los que ponen y muchos los que usufructan de las infraestructuras que construimos día a día ya lo lo dijeron mis compañeros y otro de los temas que hay que tener ahí sobre la mesa el tema de ARSAT me parece que es una empresa estratégica que antes que se tome una definición la mesa TIC y todo el ecosistema nacional tiene que estar sentado para apoyar y que esa empresa siga en manos de nosotros básicamente Gracias Gracias Marcelo Rodolfo podemos hacer que te haga una pregunta en vez de que sigas con tema libre digamos porque me llega una pregunta del público por eso ¿Cómo ven los manejo de la pantalla no es mi fuerte bueno como ven los pequeños ISPs a Starlink lo ven como un complemento o una amenaza o no impacta para Bianchi dice específicamente así que todo eso junto te cuento es una amenaza en algunos negocios particulares si vos eras un pequeño ISP de un pueblo muy chiquitito y tenías de único cliente una minera como es el caso de un socio de nuestra cámara tu negocio se ve fuertemente amenazado porque ahora esa minera tiene una alternativa que antes no tenía y la va a poder conseguir a un precio mucho menor del que vos tenés de costo no hablemos de la ganancia que tenías no tenés ese costo pero por otro lado es una posibilidad de complementar porque el servicio de Starlink justamente carece de mucho servicio del acompañamiento del cliente que es donde el pequeño ISP tiene su valía la localía el ser local el que cruzarte con tu proveedor cuando vas a hacer las compras al supermercado esa proximidad es lo que nos hace diferentes que cuando te llaman por teléfono atiende el dueño generalmente y no un call center entonces en ese sentido no tenemos ningún riesgo y me parece que es una tecnología que vino para complementar y para darnos una solución extra digamos encontrás una densamente poblada una zona densamente poblada la solución está claro que es FTTH encontrás una zona de borde en donde el wireless sigue siendo una solución y cuando pasas esos 30 kilómetros que cuesta tanto superar por la propia línea de vista ahí ya Starlink pasa a ser una solución complementaria interesante yo creo que de vuelta va a haber una complementación aunque no sea la que propone directamente Starlink pero si va a haber un apoyo técnico de la gente que tiene la localidad entonces me parece que en eso hay una nueva oportunidad también Bárbaro gracias querías agregar algo más que tu era pregunta bueno en realidad tampoco sin monopolio de la palabra no cortito y rápido recién les comentaba un poco las pretensiones que teníamos respecto del gobierno me gustaría también hablarle a los colegas porque hoy el ARPU está muy muy castigado y entendemos que el ARPU los formadores de precios son las telcos y parece que cuando se pelean los elefantes las hormiguitas sufrimos el ARPU en la región debería estar en 17 dólares en Europa supera los 30 en Estados Unidos supera los 40 y hay ofertas de 5 o 6 dólares realmente no puede ser así ahora que estamos viendo que se quitan los subsidios y que los servicios suben a un valor natural es irrisorio lo que se paga por internet entonces es el momento de recomponer el ARPU no nos perdamos esa oportunidad Bárbaro gracias Rodolfo Alejandro hay una pregunta para vos y cerrar lo que te interese ¿cuáles serían los temas de conversaciones descarnadas? por auto percibirte suricata te pasas si me pusiste una auto percepción que ya no sé ni lo que es la auto percepción te diría pero bueno dicho cuando hablo de conversaciones descarnadas es todos sabemos donde nos aprieta el zapato todos sabemos que tenemos que colaborar y que tenemos que competir entonces creo que hay conversaciones que van de la mano de cuando hablamos de modelo de negocio el modelo de negocio tiene que ser bueno para ambas partes cuando hablamos de conversaciones descarnadas y hablo desde una empresa grande que está tratando de hacer acuerdos de colaboración con cooperativas y con pymes a veces esos mundos son distintos y para poder comprendernos tenemos que decirnos la verdad tenemos que decirnos las dificultades que yo tengo con mis propios sistemas con mis propios modelos de negocio para acomodarlo al modelo de negocio de mi asociado de mi socio llamémoslo como quieras de mi colaborador entonces creo que hay ahí en lo que hace a colaboración es fácil decir la palabra es difícil llegar a los acuerdos de colaboración de hecho en este panel hay dos empresas que están haciendo colaboración con nosotros y conocen perfectamente los dolores que genera todo ese proceso de negociación de acuerdo y después de implementación con lo cual cuando hablo de honestidad escarnada de lo que estoy diciendo es que tenemos que poder decir las cosas como son y poder encontrar los mecanismos y cuando vamos a la regulación pasa un poco lo mismo históricamente este sector nunca estuvo a la altura de las circunstancias en su relación con la sociedad y nunca estuvo a la altura de las circunstancias en su negociación con el gobierno siempre hemos ido a golpear la puerta de los reguladores para obtener ventajas personales y no ventajas para el sector creo que lo dijo Franco nadie se salva solo pensar que yo puedo obtener una ventaja de corto plazo y que con eso voy a resolver mi problema es estar equivocando el diagnóstico y con esto aprovecho para hacer si querés mi libre pensamiento y perdón Franco que volvamos a estar en las puntas pero acompañándonos en los conceptos Franco dice se acabó la fiesta y yo creo que esto es clave yo creo que esto es clave nuestro modelo de negocio fue tuvimos la disrupción de los si quieren de los terminales esto cambió nuestro modelo de negocio esto cambió la forma que nuestros clientes actúan y operan el modelo de negocio cambió cuando apareció Whatsapp el modelo de negocio cambió cuando apareció las plataformas hemos venido de disrupción en disrupción y nos hemos ido adaptando pero si la fiesta se acabó lo que tenemos que ahora es la respuesta porque perdón la fiesta se termina pero lo que no se termina es la demanda de nuestros servicios la sociedad las personas las empresas requieren de nuestros servicios la conectividad es fundamental para el desarrollo económico social de la Argentina con lo cual seguimos estando en un negocio y seguimos estando en un sector que es vital para la sociedad que es vital para el desarrollo del país y aquí voy a estar a la altura de las circunstancias tenemos que dar una respuesta a nuestra sociedad tenemos que dar una respuesta a las autoridades tenemos que dar una respuesta de conectividad en todo el país entonces la discusión descarnada tiene que ser encontrar ese modelo que nos lleve a una regulación que nos permita ser sustentables esos modelos de negocios que nos permitan llevar nuestras inversiones a todos los rincones de la Argentina y que la Argentina pueda seguir desarrollándose o pueda empezar un desarrollo que necesita para salir de los niveles de pobreza que tenemos con lo cual el desafío es ser protagonistas del desarrollo de la Argentina gracias gracias Alejandro y una última pregunta para mí no para para Marcelo genérica acceso al crédito y financiamiento para pequeñas pymes cero en este momento no tenemos absolutamente nada yo creo que necesitamos en forma urgente líneas de créditos accesibles ahí habría que articularlos con el fondo de servicio universal transformar el ANR capaz que en un crédito no sé buscarle la vuelta ese será un trabajo de las autoridades actuales como lo van a encarar y otra de las cuestiones que nos están afectando mucho son las importaciones la verdad que por falta de dólares los productos que estamos comprando están carísimos carísimos no solamente los insumos nuestros sino los terminales de celulares valen tres veces más que en cualquier parte del mundo la gente no puede hacer recambio de dispositivo una tabla una notebook una pc porque tienen valores astronómicos en dólares digo me parece que es un tema crucial porque si nosotros vamos a desplegar fibra para dar 600 mega un gía que se yo la cantidad de eso pero después la gente no lo puede ver en los dispositivos porque se quedaron con dispositivo viejo porque no lo pueden actualizar por el valor es inaccesible me parece que es un tema que la verdad que vos hablás que no tiene que ver con el impuesto solamente porque te dicen los impuestos son altos no, ni siquiera con los impuestos porque es por tres el valor con respecto a cualquier otro país me parece que son todos temas a verlo pero en una en forma urgente la verdad que no tenemos tiempo si, yo creo que lo del financiamiento a lo mejor Alejandro Pereira cuando hable algo puede decir porque seguramente van a estar pensando algo con el Fondo de Servicio Universal que ha venido golpeado estos últimos años pero seguramente le van a dar lo van a enderezar y algo de eso habrá y lo otro sí los terminales tremendo tuve una última pregunta que era para mí la respondo no soy Roberto Galán catalán la pareja que se formó yo no tengo nada que ver para Ariel que me preguntó eso bueno muchísimas gracias no nos dan más tiempo bueno muchas gracias los invitamos acá para una foto del panel final muchas gracias a todos los oradores los invitamos a seguir enviando las consultas a través del chat tienen el QR para escanear en las pantallas y vamos llamando al siguiente al primer keynote de la jornada y seguimos aquí en Carlos Paz Televisión esta edición especial de M Play 2024 está Beto Pereira ya en vivo y en directo Beto ¿cómo estás? bienvenido ¿qué haces Marce? ¿cómo estás? buen día ¿todo bien vos? muy bien perfecto viendo y siguiendo todo lo que es este M Play Cono Sur más que importante interesante los paneles que estamos escuchando de la problemática de la que se está hablando claro totalmente bueno recién acaba de terminar uno de los paneles el primero de hecho de esta segunda jornada de este importante evento que se está desarrollando aquí en el quinto centenario de Córdoba Capital por supuesto con muchos actores de el mundo de las telecomunicaciones ¿no? y con la mirada puesta no sólo en la situación que se vive en el momento como nicho empresario como unidades de negocios y demás sino también de lo que se viene ¿no? por cierto así que bueno acabo de terminar esto es el hall justamente del hotel quinto centenario estamos a la par nada más de uno de los salones donde se están realizando las conferencias los paneles con los distintos actores justamente como te decía recién Marce y bueno vamos a ver ahora si podemos hablar lo tenemos acá bueno está por supuesto Cristian Metrevian presente y aquí cerquita lo vamos a saludar y le vamos a agradecer ya estamos en vivo Alejandro Lastra quien pertenece a Telefónica bueno director de regulaciones de Telefónica director de regulaciones de Telefónica sí Alejandro acabas de bajar del panel y bueno uno de los desafíos Marce de paso le contamos a la gente que es lo que también ustedes pudieron estar compartiendo porque estábamos transmitiendo en vivo por supuesto todo lo que fue este debate tiene que ver con el sector de las TIC en el marco del nuevo gobierno también buenos días a todos muchísimas gracias mira lo importante del sector de las TIC es el momento en el que estamos estamos en un momento de transformación muy grande nosotros tenemos que llegar con conectividad a todos los lugares tenemos que llegar con la mejor conectividad a todos nuestros clientes y a todos los rincones de la República Argentina nuestro negocio ha sido de alguna manera fue pasando por distintas transformaciones y hoy tenemos un problema que tenemos que hacer grandes inversiones y los ingresos del sector para hacer frente a esas inversiones no son lo suficiente con lo cual tenemos que ser muy creativos cambiar nuestro modelo de negocio tenemos que empezar a colaborar entre los actores del sector para poder ir llegando a los distintos rincones del país con la mejor conectividad somos una industria muy relevante para el desarrollo económico y social de la República Argentina hablaba justamente de hecho de esto de los modelos colaborativos de lo que se necesita bueno lo que nosotros estamos trabajando es compartición de nuestras redes de fibra óptica en la cual tratamos de llegar a localidades en las que construir dos o tres redes no tiene mucho sentido pero que si tiene sentido que haya competencia con lo cual con una sola red por ahí sobre esa red pueden operar dos o tres operadores dando distintos servicios o compitiendo por los servicios y lo mismo en el mundo móvil tenemos un acuerdo con Imovi desde Telefónica para poder aumentar la penetración móvil en el interior del país y hemos hecho un acuerdo no solo para que pueda usar nuestro espectro vendiendo los dispositivos sino también generando radiobases para poder generar conectividad en lugares remotos de la Argentina ¿Cuál importante es la regulación justamente para poder lograr todo esto y en qué etapas está qué es lo que se necesita? La regulación de las telecomunicaciones es una regulación vieja es una regulación que viene de la década del 90 y que tiene paradigmas que están equivocados en relación a lo que es nuestro modelo de negocio y al servicio que le tenemos que dar a nuestros clientes con lo cual desde el punto de vista de regulación lo que necesitamos es que la regulación sea a cargo de la transformación que el sector tuvo y que nos permita generar mejores inversiones mayores inversiones y llegar con nuestro servicio cada vez mejor a los clientes ¿Es condicionante para poder realizar las inversiones? en la medida puede ser un ancla o puede ser un favorecedor de esas inversiones nosotros lo que necesitamos es el incentivo de la regulación y no el ancla de la regulación es decir tenemos que mirar de alguna manera cómo está el servicio hoy qué necesita nuestra ciudadanía y a partir de ahí generar las regulaciones que nos permitan competir en este mercado para llegar con mejores servicios a los clientes ¿en el corto o mediano plazo cuál es el objetivo? ¿cuáles son? Nuestro propósito es tirar fibra óptica todo lo que podemos como te digo de manera individual la compañía o asociados con otros para llegar con anchos de banda a la mayor cantidad de localidades posible y en lo que hace a la telefonía celular ir tratando de llegar cada vez a más localidades para que haya mayor conectividad de 4G ¿Tiene que ver con una cuestión incluso hasta más allá de lo que es la unidad de negocio y demás tiene que ver con una cuestión de derecho al acceso universal no hay un servicio más universalizado que el nuestro es decir cuando vos hablás del derecho al acceso universal hoy hay muy pocos ciudadanos que no están conectados el tema es resolver la conectividad de los ciudadanos no conectados y después hay una conversación de asequibilidad con lo cual lo que tenemos que buscar en nuestro modelo de negocio es tratar de de vuelta llegar con la mayor asequibilidad posible a la mayor cantidad de personas es cierto que la conectividad es un servicio vital podemos decir que es un derecho podemos decir que es un servicio esencial podés ponerle el nombre que quieras lo que sí sabemos es que es vital para el desarrollo individual y para el desarrollo económico por eso yo hablo de desarrollo económico y social la gente se informa se entretiene se comunica se conecta con los otros seres humanos a partir de las redes que nosotros construimos nosotros conectamos la vida de las personas por último te consulto si no te robó más tiempo pero digo más allá de lo que tiene que ver con la regulación que recién decíamos bueno es un poco condicionante también de lo que tiene que ver con las inversiones digo la coyuntura económica este proceso que se está atravesando aquí a nivel país digo en cuanto influye y que tan posible es pensar a futuro o de que manera justamente se piensa teniendo en cuenta bueno este escenario que estamos teniendo la Argentina tiene desde hace muchos años el deber de resolver los problemas macroeconómicos hace mucho tiempo que venimos con distorsiones macroeconómicas que no hemos logrado resolver creo que sería muy importante que logremos resolver los problemas macroeconómicos para que la estabilidad macroeconómica nos permita después ser eficientes en nuestra microeconomía digamos ser eficientes en nuestra propia empresa pero ya la macro no siendo un factor desarticulante un factor de inestabilidad de nuestras propias empresas esperemos que eso se pueda resolver esperemos que la discusión en el ámbito de lo político en el ámbito de lo económico lleve a encontrar esa si querés sostenibilidad en términos macroeconómicos para que haya una estabilidad que nos permita seguir desarrollándonos te agradecemos muchísimas gracias muchas gracias muy amable bueno ahí estaba Alejandro Lastra por supuesto bueno director de regulación de telefónica bueno por supuesto con el con este panel acaba de bajar bueno ahora va a seguir recorriendo y también estamos con Mariana que le vamos a saludar que también ella es bueno es presidenta del grupo convergencia que es quien se encarga bueno de armar este este importante evento Mariana como estás buen día bien muy bien como estás muy bien bueno contanos un poco sobre esta edición digo porque recién teníamos a uno de los actores Marce estamos con Marcelo Arias en vivo allí en el piso bueno como está viniendo el evento como se está llevando a cabo que balance se puede hacer hasta el momento cuál es la importancia obviamente bueno la importancia de este evento es que congrega a el sector de telecomunicaciones y tecnología de todo el país se reúnen para varias cosas para hablar para debatir sobre el futuro de la industria para hacer negocios para conocer nuevas tecnologías acá hay cable operadores hay cooperativas hay grandes operadores de telecomunicaciones hay pequeños prestadores de internet como todo el ecosistema que le da conectividad a cada una de las casas y a cada una de las personas en Argentina entonces la importancia es esa que destaco el evento que cada vez se consolida más como el punto de encuentro de todo el país que está posicionando a Córdoba como la capital de la discusión sobre la conectividad que este año creció como un 20% hay mil personas mil ejecutivos del sector eso es muy importante tiene un montón de auspiciantes tiene el apoyo de las cámaras que nuclean a las diferentes empresas de nuestro sector el sector de telecomunicaciones es un sector muy heterogéneo es un sector donde antes había diferencias entre quienes eran cooperativas quienes venían de ser cable operadores y hoy afortunadamente es un sector sin grieta donde lo que se debate es el futuro donde estas diferencias pasaron ya y hay otro están en otro estadio donde bueno se reúnen a pensar como la industria progresa al futuro y como entre todos le dan mejor conectividad al usuario final bueno y teniendo en cuenta esto que decís recién es importante lo que decía porque bueno acá intervienen los responsables de grandes firmas también de cable operadores de empresas más pequeñas también los prestadores de servicios digo toda la comunidad todo el rubro digo ¿hay algún denominador común en las charlas en las inquietudes en las problemáticas en los desafíos? Bueno el denominador común que se sostiene desde hace muchos años es que en general la regulación va un poco más atrás de lo que es la tecnología y las oportunidades de negocios es un denominador común que se sostiene históricamente después hay preocupaciones más concretas que tienen que ver con la coyuntura con los aumentos de precios con las restricciones que había y en cierto modo aún persisten para el tema de las importaciones esas son más coyunturales ¿sí? hay otras que son nuevas que tienen que ver con que para seguir creciendo en conectividad para seguir mejorando las redes porque las personas cada vez usamos más la tecnología y demandamos más calidad de esa tecnología de esa conectividad esas inversiones son muy grandes entonces ¿cómo se distribuye esa inversión? ¿cómo se hace un negocio sustentable? y ¿cómo además eso se hace desde una mirada colaborativa entre los distintos actores? esa por ahí es la mirada al futuro en adelante como grupo convergencia también digo ¿cuál es el desafío? ¿cómo van a seguir? ¿cómo sigue la jornada de hoy? también seguir habiendo expo hasta las 6 de la tarde están todos los anunciantes con sus stands mostrando su tecnología hay muchas empresas que son oriundas de Córdoba también en este en este evento y después tenemos un panel sobre economía del conocimiento y un panel sobre el entretenimiento audiovisual esos son como los temas que se van a tratar en el día bueno muchísimas gracias muy amable y felicitaciones muchas gracias felicitaciones a ustedes también gracias por estar acá Marce bueno Mariana presente también por supuesto que es podríamos decir la cabeza ¿no? de todo este este congreso este evento que se está llevando acá a cabo en el hotel quinto centenario Marce la verdad que sí que es bueno que podamos tener la oportunidad bueno de ver tanta gente todo lo que tiene que ver con este sector y recién bueno escuchamos sobre los debates esta semana que se debatió mucho respecto a los partidos principalmente al partido de River y Estudiantes que hubo una discusión ahí entre entre Disney y la AFA digo toda esa toda esa movida que es tan fresca que se hacía en los partidos también acá en este en este encuentro ¿no? en esta convención claro de hecho está en la agenda eso Marce está está en la agenda lo estuvieron discutiendo a un poco modo broma un poco modo en serio también porque obviamente que todos los prestadores de servicios también se ven afectados justamente por estas cuestiones ¿no? así que bueno pero vamos a seguir hablando y ya lo tenemos aquí cerquita a Marcelo Turice quien es presidente en Cámaras Argentinas de Cable Operadores que también bueno acaba de bajar del escenario le agradecemos ¿cómo estás? Marcelo estamos en vivo Marcelo Arias también está allí en el piso bueno y preguntarle bueno la importancia justamente acaba de bajar estuvo hablando bueno de diferentes temas pero fundamentalmente de las TIC en este marco en este contexto del nuevo gobierno de lo que se viene y los desafíos hola buen día para todos bueno feliz de estar en feliz de estar en Córdoba de haber estado en Carlos Paz me encanta me encanta la provincia de Córdoba la verdad que bueno el evento es un evento tradicional donde se tocan todos los temas y hoy con un gobierno nuevo donde generan expectativas fundamentalmente en 100 días estamos viendo cómo se está moviendo el gobierno con respecto al sector TIC primero que el gobierno tiene que acomodar la macro después estamos viendo cómo nos acomodamos nosotros pero lo fundamental es que el sector PYME fundamentalmente donde provengo yo la cámara que represento Villa Carlos Paz Televisión también una empresa PYME tenemos una gran capacidad de adaptación cuando estamos en momentos complicados y cuando las cosas están bien digamos somos un sector muy dinámico muy activo muy preocupado por brindar buenos servicios para que crezcan nuestras comunidades para que Internet llegue a todo el mundo con calidad con precios accesibles digamos el sector PYME en la Argentina fundamentalmente además de dar el 70% de la mano de obra es un sector muy dinámico le consulto porque bueno varias cosas se hablaron ¿no? de hecho allí en la exposición pero una de ellas tiene que ver justamente con la regulación y también con la competencia y habla usted y lo leo de la necesidad de poner en marcha la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Ese es un tema fundamental cuando vos estabas hablando de una economía de mercado totalmente abierta como plantea el presidente actual vos tenés que tener un organismo que sea profesional eficaz eficiente y actúe en forma rápida porque vos tenés cuestiones de competencia que las tenés que resolver rápidamente el otro día con el partido el partido River Estudiante ahí hubo una disputa entre AFA torneos y competencia que los derechos los tenía torneos pero Disney dijo esto es mío y la verdad el perjudicado fue el consumidor digo Defensa de la Competencia tiene que actuar para protegerle a la empresa y protegiendo a la empresa damnificar también protege al consumidor es una cuestión indirecta pero todo tiene que ver con todo y además en una economía libre como la que plantea Mila no solamente afecta a las telecomunicaciones a todas las actividades económicas vos necesitás un organismo que regule la competencia en sí Otro tema y que se ha puesto en discusión no solamente hoy sino también en lo que va de este encuentro de este evento tiene que ver con Arsat 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 es una empresa que te diría que el 100% del ecosistema TIC estamos de acuerdo que tiene que ser una empresa nacional tiene que ser en beneficio de todos los ISP las empresas medianas grandes es una infraestructura muy valiosa ya sea por la REFES o la red federal de fibra óptica o por sus posiciones orbitales por los satélites digamos son empresas estratégicas que deberían quedar en manos del Estado y menos para una empresa venderla que se la quede una empresa extranjera me parece que es fundamental todos los gobiernos protegen este tipo de empresas que son estratégicas y hacia futuro Bueno por último el consulto así lo dejamos libre también para que siga disfrutando tiene que ver con una de las cosas que decía al final también que creo que afecta justamente a los actores justamente del sector pero también a nosotros como consumidores hablar un poco de la inversión que se tiene que hacer de las posibilidades de inversiones teniendo en cuenta la coyuntura económica pero también de la actualización de los que somos usuarios muchas veces la tecnología está a pasos agigantados que sabemos que cada día nos va sorprendiendo pero también bueno está la imposibilidad muchas veces económica por parte del usuario de adquirir los equipos que estén justamente a la vanguardia con la tecnología que se está lanzando Mira la pregunta es brillante la gente cuando usa internet o mira televisión atrás de todo eso hay un montón de cosas fibras que recorren el planeta por océanos servidores un montón de cuestiones que la gente no ve la gente ve que le ande el router y que ande el televisor el celular ahora para vos podés como proveedor podés dar 100 megas 200 megas la cantidad que se te ocurra pero los routers que tienen en los hogares son viejos entonces comprar un router nuevo sale mucha plata entonces la gente no tiene a veces esa plata para cambiarlo entonces vos tenés muchos reclamos indoor dentro de casa que no tienen nada que ver con el proveedor son dispositivos que no están acorde a la demanda del hogar y por el otro lado tenés concretamente los dispositivos los celulares que quedaron viejos las tablets los televisores y hoy un celular en la Argentina vale 3 veces más que en cualquier parte del mundo entonces la gente cuando escrolea no le carga el facebook el instagram o lo que sea y vos decís che anda mal internet no la verdad que te anda mal el teléfono entonces le decís tenés que cambiar el teléfono pero vale un millón de pesos y si vale un millón de pesos dos millones de pesos es excesivo no tiene nada que ver ni siquiera con los impuestos alguien se está quedando con mucha plata en dólares con productos importados que tiene que ver con la escasez de productos importados que están llegando a la argentina por falta de dólares o por avivada de los importadores eso la verdad no lo sé lo que sí sé que al consumidor cambiar dispositivos electrónicos le sale un montón de plata y muchas veces nos echan la culpa a nosotros como proveedores de internet muchísimas gracias muy amables gracias a vos y que sigan bien ahí está bueno agradecemos por cierto Marce vamos a seguir con vos en un ratito si querés volvemos para mostrar un poco sobre el evento pero vamos a seguir con vos así acomodamos los equipos porque está a punto de comenzar el nuevo panel también que vamos a estar transmitiendo a través de por supuesto la pantalla la señal en vivo de CPTV gracias Beto nos acomodamos entonces para seguir transmitiendo en vivo y en directo desde el hotel quinto centenario en la ciudad de Córdoba de este Empley Conosur 2024 interesante lo que se plantea interesante lo que se plantea para ver si el intendente el intendente perdón el presidente lo entiende ¿no? el presidente lo tiene que entender a esto de una cosa es la libertad ¿no es cierto? en general pero esa libertad no termina siendo buena para muchos ¿por qué? porque entre Disney que tiene monopolio no deja que se transmitan los partidos los usuarios son los que están entre medio la libre competencia cuando uno suelta cuando no hay nadie que controle pasa esto por eso es raro cuando uno el concepto de libertad es raro y está bueno que lo entienda el presidente que necesitamos reglas no existe un mundo sin reglas sería la anarquía total bueno reglas claras para que estén justamente los usuarios no estemos atrapados en los monopolios y de eso se trata justamente por más que queramos que queramos la libertad bueno ojo ojo porque la libertad puede llevar a que no tengamos libertad de elegir a que tengamos justamente monopolios importantes dentro de lo que es nada más ni nada menos que las comunicaciones entonces ojalá que el presidente entienda esto y que se necesitan reglas claras de libre competencia para que los grandes no se coman a los chicos justamente interesante interesante así que ustedes pueden seguir a lo largo de todo este día esta esta discusión estas discusiones estos debates que se realizan justamente en el en play dos días el de ayer y el de hoy con esta edición especial que estamos haciendo transmitiendo esta convención y que nosotros obviamente vamos a volver el próximo lunes ya con la normalidad de la información y de los programas que normalmente se emiten a esta hora por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión hacemos una pausa y ya volvemos a tomar contacto con el próximo panel que ya se está preparando ya venimos así que vamos a el tema acá la verdad que es un tema re interesante esto de de las redes neutrales de de la compartición primero yo voy a hacer una aclaración no es lo mismo compartir que que tener una red neutral o sea formas de compartición hay muchísimas pero las redes neutrales hay una sola para tener una red neutral hay que nacer operador neutral porque si no si uno tiene una red y la quiere compartir está muy bien pero es otra cosa otro modelo de negocio así que hay operadores que nacen neutrales y viven neutrales toda su vida porque cuando se les ocurre meterse en el negocio minorista que hacen sus clientes hay problemas entonces es muy importante que de movida el negocio esté claro y cuál es el modelo que se está adoptando así que vamos a hablar vamos a darle la palabra a Iván que nos cuente un poquito cómo es el panorama ahí en San Juan y qué es el modelo de negocio que está haciendo cómo trabaja con con sus digamos no sé si son competidores competidores no sé así que contanos bueno buenos días a todos muchas gracias convergencia por habernos invitado a este prestigioso y muy rico evento la verdad que es un evento que evoluciona y la verdad que venimos con todo el equipo a tratar de sacarle el jugo y la verdad que lo de ayer ha sido muy buena también agradezco a los colegas que nos acompañan para contar un poco el modelo de compartición que estamos haciendo nosotros en la provincia de San Juan quisiera hacer algunas citas digamos para saber cómo llegamos a esto nosotros estamos siempre convencidos de la asociatividad somos parte de la Cámara Argentina de Internet de la Cámara de Empresas de Tecnología de San Juan también de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan así que bueno estamos muy convencidos de eso pero nosotros en el 2020 en la provincia de San Juan una provincia que estaba realmente muy mal ranqueada a nivel de conectividad teníamos un 35% de penetración la mayoría de ese 35% estaba en el Gran San Juan un espectro radioeléctrico completamente congestionado muy mala calidad de servicio por ende los departamentos fuera del Gran San Juan totalmente desconectados había escasos servicios mayoristas llegaban con baja capacidad sin redundancia un incumbente en ese caso telefónica con una red obsoleta para la última milla y con como dije también baja capacidad sin troncales a los departamentos y no había nada de fibra óptica en ese momento el gobierno de la provincia estaba cero interesado en la situación de la conectividad a partir del 2020 digamos y por lo que nos pasó a todos esta aceleración que tuvimos de todos los proyectos de despliegue empezamos todos los proveedores de fibra y un tema importante que me faltó mencionar la mayoría de los proveedores de acceso a internet en la provincia no tenían licencia eran totalmente informales todos a partir del 2020 con esta aceleración que mencionaba recién empezamos a tender fibra y todos creíamos que todos podíamos tender fibra en toda la provincia la realidad era que nos queríamos comer el mercado y entonces empezamos a hacer las cosas de manera bastante desorganizada inclusive usando la postación de la empresa proveedora de energía de ahí local que tenía grandes problemas porque había mucha infraestructura sobre la postación muy desordenada redes muertas ahí también y que no tenía forma de regular esta situación también se empezaron a utilizar los postes sin ningún permiso sin ningún acuerdo en el 2020 digamos motivados por la pandemia se hace en la provincia convocados por el gobierno de la provincia una convocatoria de todos los actores sociales para hacer un diagnóstico de cómo estaba la provincia y a partir de ahí tomar decisiones acerca de cómo salir mejor parado de la post pandemia el diagnóstico dio tocando todos los actores de la sociedad que la conectividad era el gran problema que tenía la provincia a partir de ahí la provincia pone foco en eso y también un poco lo mencionaron en esta mañana la importancia de las personas adecuadas digamos que tengan la visión de esa integración público-privada virtuosa nos tocó alguien que nos ayudó muchísimo y a partir de ahí empezamos a normalizar los permisos en la empresa de proveedores de energía para el tendido de fibra también empezamos a poner un poquito de orden sobre el despliegue tratando de no superponernos porque ahí también nos empezamos a dar cuenta que los recursos de todo eran finitos había escasez de financiación y los recursos los bolsillos que teníamos nosotros los chicos eran realmente chiquitos en ese momento el gobierno vuelvo a insistir digamos toma un rol de integrar de facilitar la discusión y la verdad que nos fue bastante bien con lo cual el despliegue a partir de ahí de los operadores locales fue tratar de buscar cobertura y no superponernos en ese momento y un poco usando el ejemplo que dio esta mañana Franco se despertó el león se despertó el león y atrajo a otros leones y las suricatas quedamos haciendo un poco lo mismo con el mismo esfuerzo siempre con el compromiso de pelear por la conectividad de largo plazo por resolver problemas de largo plazo y fundamentalmente por darle el mejor servicio a los clientes que de eso vivimos y en eso nos comprometemos cara a cara con nuestros clientes en ese caso digamos lo que pasó ahí es que nos encontramos con una oferta muy agresiva por parte de los operadores poco se habló de esto si bien es cierto algo mencionaron pero la realidad digamos es que nos encontramos con una oferta muy agresiva con pocas herramientas para actuar y a partir de ahí surgió esa gran necesidad de vincularnos empezar a vincularnos de otra manera y empezar a asociarnos para lograr los beneficios que tiene la asociatividad un poco que es el camino que han descrito todos digamos los que tuvieron esta mañana son los popes de la industria y la verdad que lo han dicho muy claramente lo que se viene es la cooperación es la mejor forma de optimizar las inversiones realizadas y la mejor forma para nosotros de entender que si no nos asociamos hacemos inversiones que son muy poco eficientes porque nos queda una cantidad de puertos libres una cantidad de red obsoleta que la verdad que eso es tirar dinero a las alcantarillas como las que tenemos en San Juan así que ahí como respuesta a eso empezamos a trabajar conjuntamente con las empresas con las empresas que tenían más afinidad y que entendíamos un poquito más acerca de la asociatividad y la idea fue decir no hagamos más inversiones captemos todos los clientes que tenemos dando vuelta volquemos nuestros clientes en aquellas zonas que todavía no hemos llegado con la fibra pero que tenemos wireless volquémoslo sobre las redes de los colegas y empecemos a tratar de que no tengamos migración de clientes y empezar a cuidar el ecosistema local así que también nos fijamos teníamos redes con las cuales redes confiables redes que sabíamos que habíamos construido con mucho esfuerzo con una ingeniería detrás también eso también nos acercó y nos dio un poquito más de confianza y fundamentalmente fortalecimos nuestra forma de atender a los clientes así que en ese momento digamos nos juntamos con uno de los que más estábamos convencidos y empezamos a bajar esto a tierra y nos pusimos como foco en trabajar en dos aspectos para la compartición de infraestructura uno es el desarrollo de un software específico para la gestión de estas redes de estas redes compartidas el cual está muy bueno y obviamente tiene mucho por mejorar todavía y por otro lado en desarrollar un contrato que nos permita y que nos dé visibilidad de largo plazo para ambos y que trascendiera independientemente de lo que nos pueda pasar a nosotros en la vida de las empresas así que a partir de ahí empezamos dos ya con un contrato formalmente firmado eso está corriendo muy bien y después se fueron sumando otros con los cuales ya estamos interconectados en este momento somos seis seis empresas locales que estamos haciendo el swap que le llamamos nosotros o sea compartición de infraestructura cinco de ellos y esto un poquito también para mencionar cinco de ellos somos miembros del IXP con lo cual también eso tenía una cierta afinidad que en el IXP ya al haber transitado desde el 2007 digamos la 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 asociatividad habíamos conseguido muchos logros importantes como por ejemplo el tema de llevar capacidad a la provincia que no había llevar redundancia de esa capacidad comprar de manera conjunta y lograr precios muy buenos y bueno eso digamos un poco para contar un poquito más el tema de lo que es la compartición de infraestructura y cómo funciona nos vinculamos a través del IXP o en algún punto de la ciudad donde estemos cerca como dije gestionamos toda desde el punto de vista de la venta porque nos da una visibilidad muy clara está todo georreferenciada las NAPs en ese software con lo cual podemos hacer factibilidad y determinar claramente la distancia entre la NAP y el y el cliente tenemos identificado los puertos disponibles del colega y también el software nos entrega registros de registros de la potencia que tiene y un punto importante para hacer cada uno provee su internet y cada uno hace su instalación en la red del otro y el mantenimiento por ende a partir de la caja NAP o sea que la instalación de cliente la hace cada uno cada uno cada uno digamos de su cliente su cliente su cliente de cada uno y comercialmente cómo funcionan cómo es el arreglo mira comercialmente tenemos un valor del puerto existen dólares y después hay un tema importante que nos pusimos como parte de la competencia que decimos porque es cooperación más competencia porque la verdad somos competencia nos pusimos como referencia un precio de mercado digamos que no podemos vender por debajo de ese valor ok bueno muchas gracias después volveremos Lucas bueno contanos un poco de tu empresa cómo manejan el tema de internet cómo consiguen internet cómo bueno buenos días a todos bueno agradecer obviamente al panel y a convergencia por la invitación bueno tenemos una visión digamos un poco diferenciada en el sentido de que no somos una red compartida ni somos una red neutra nosotros somos una red abierta y esto tiene que ver también con que nuestra visión es más comercial y no tiene que ver tanto con el crecimiento que esperamos sino con apalancarnos un poco en la competencia que tenemos en la ciudad para el crecimiento de nuestra red y la capitalización BATCOM actualmente tiene aproximadamente unos 26.000 hogares pasados dentro de los 26.000 hogares pasados están todos distribuidos por la ciudad de Córdoba norte sur este oeste por toda la ciudad inclusive en otras ciudades como Calera Malvinas Argentinas y también contamos con un anillo de fibra óptica que une todos estos sitios por lo tanto la conexión entre todos los sitios es propia no necesitamos de transporte de terceros y podemos comprar internet en un lugar donde nos convenga y con quien nos convenga lo que buscamos y lo que hicimos digamos a partir de esto fue entender que para poder completar o llegar a ocupar la red para poder capitalizarla necesitábamos hacerlo con el empuje comercial no solamente propio sino de terceros también que fuesen inclusive hasta más grandes que nosotros por más que eso nos canibalizara clientes entendiendo de que en el modelo comercial digamos en donde la red es propia y tenés que llenarla el costo de adquisición de clientes es muy alto el mantenimiento también se vuelve algo recurrente y lo que necesitas es poder ocuparla esto requiere una transformación a nivel de empresa porque tiene que ver con un cambio de mentalidad tiene que ver con un cambio de mentalidad un cambio de modelo de operación en donde no solamente dejás de enfocarte solamente en el cliente final y empezás a enfocarte en tu modelo de negocios y tu modelo de servicios desde cómo mantenés la red hasta cómo cuál es el producto que vos ofreces nosotros también trabajamos de una manera muy similar a la que lo hacen ellos en donde el producto que ofrecemos es puertos distribuidos en toda la ciudad de Córdoba interconectados en donde se ofrece o el puerto para que uno pueda hacer su instalación y al mismo tiempo llevar el servicio si quisieran de internet al data center desde donde se da servicio al barrio específico donde se obtienen los puertos o hacer transporte a través de nuestra red o inclusive consumir nuestro servicio de internet directamente entonces a partir de ahí lo que estamos haciendo es una transformación tecnológica que tiene que ver con la metodología de aprovisionamiento en donde se puede integrar la plataforma que utilizamos se modificó un proveedor tercero es un proveedor digamos de la ciudad de Córdoba que hace una plataforma que la modificaron para que sea integrable con otras plataformas y que las personas que hacen las instalaciones lo puedan hacer de manera integrada con sus propios sistemas administrativos también tenemos un sistema para seguimiento y lo que es la certificación de las instalaciones de los clientes para poder controlar la ocupación de los puertos y la calidad con la cual se hace la instalación en sí en los postes que ocupamos Muy bien fantástico Pasamos entonces a Marcelo que nos va a contar un poquito el panorama de Mendoza ya de Mendoza se habló un poco porque todos saben que Mendoza fue siempre un caso no sería típico porque problemas de servicio problemas con los postes problemas con el cable así que contanos Bueno en primer lugar gracias por invitarme pertenezco a una empresa chica con muchas aspiraciones empezamos a operar en el 2021 que recibimos licencia de ahí hemos venido creciendo mucho actualmente se nos dio de descubrir un nicho de barrios cerrados que no tenían internet y empezamos ahí y ya tenemos más de 20 barrios y hoy estamos abriendo la red estamos tirando 80 kilómetros de troncales con lo cual vamos a crecer de acá a fin de año bastante y seguramente vamos a consolidarnos en el 2025 y nos enfrentamos a la problemática de siempre los permisos municipales los postes de Mendoza gran parte pertenecen a la cooperativa no a la cooperativa a la empresa eléctrica y curiosamente la empresa eléctrica tenía parte en el negocio porque era operadora de cable entonces costó mucho para que el gobierno se pusiera de acuerdo y pudiera fijar un costo de poste que es bastante alto pero bueno al menos se permitía el uso de poste después nos enfrentamos también con lo que ya han hablado acá los permisos municipales que por ahí se direccionan determinadas empresas la aparición por ahí o las que quieren formar algunas APEN no saben todavía cuál es el objetivo final que debieran tener estas organizaciones y mi entender y mi humilde entender que están mal enfocadas y digo mal enfocadas porque cuando hablamos de redes neutras una municipalidad debiera tratar de que todos sus habitantes puedan tener internet si es posible porque no siempre se va a llegar con fibra a todos los hogares pero sí tender a ellos ser quienes inviertan en estas redes neutras y ofrecerle a los operadores sobre todo los del lugar que son los que dan trabajo y ocupan gente el lugar a que puedan dar servicio a sus clientes eso no funciona así quieren convertirse en ISP no veo el sentido de querer convertirse en ISP porque tampoco a veces tienen la capacidad para entender ustedes que están en el negocio saben lo que está al día a día con el cliente del otro lado y estas instituciones de gobierno por ahí no son o empresas de gobierno no son capaces de tener esa agilidad esa dinámica para responderle al cliente al día con lo cual me parece que habría que repensar un poquito cuál es el futuro de estas APEN que podrían contribuir mucho en el negocio y sobre todo estar enfocada a darle internet a los vecinos en todo el país pero no en querer ser empresas prestadoras finales de clientes finales porque me parece que van mal enfocadas por lo menos de mi humilde entender con respecto a los temas de los postes bueno en Mendoza se licitan zonas cosas que por ahí en algunas municipalidades aparecen con los grandes operadores y los pequeños bueno les cuesta mucho es ahí donde nosotros pensamos desde el comienzo que íbamos a compartir las redes nuestras en primer lugar porque en muchas veces tenemos contratos de tener exclusividad en estos barrios pero eso se termina y también hoy estamos pensando que no es bueno ser un operador único porque el ser único la gente y el cliente del otro lado piensa que son cautivos y empiezan a exigir cosas que a cualquier otro operador no le exigen no somos bien bien vistos por ahí por algunos clientes que creen que fijamos precios autoritarios y la verdad que no y la realidad también en Mendoza es la misma que por ahí pasan a ustedes acá en Córdoba la oferta y le hacen creer al cliente que un servicio de 100 megas por ahí vale 3.600 pesos la verdad que es muy difícil como empresas pequeñas vender esos valores o vender televisión ir a una casa entregar gratuitamente un modem de 80 dólares más 3 decodificadores gratis instalación sin cargo y la verdad que eso no está en el mercado porque no tiene ninguna lógica de recupero podrá tener otra lógica de romper el mercado desaparecer un montón de empresas pequeñas pero no no se ajusta a la realidad con lo cual vivimos con todas esas cosas que también muchos de ustedes deben estar viviendo en el interior del país ¿no? Sí bueno acá tenemos dos casos ¿no? opuestos por el lado de Iván parece que el Estado digamos colaboró digamos así en general ¿no? ¿qué lo hizo? ¿a través de una SAPEM? ¿cómo? Sí inicialmente se creó una SAPEM a partir del acuerdo de San Juan este que mencioné se creó la SAPEM porque era necesaria vuelvo a insistir el incumbente no había hecho inversiones una provincia completamente desconectada sin infraestructura y había que digamos el Estado tenía que realmente complementar lo que podíamos hacer los operadores locales que éramos los interesados en hacer la última milla y la verdad que después de varias peleas porque el inicio de la creación digamos tenía una un alcance muy grande pudimos lograr que la SAPEM tenga como fin principal el desarrollo mayorista haciendo la infraestructura digamos para que todos los operadores locales podamos atender la última milla y eso digamos fue muy virtuoso está en ejecución ese gran troncal ha sufrido perdón a qué le llamas infraestructura a los vínculos a los departamentos hay un proyecto que se llama San Juan Conectada que vincula todos los departamentos de la provincia para vos tengo una pregunta ¿cómo ves este tema de ustedes cómo manejan el tema de los cachés el tema del NAP si están en cabase veo que no están en cabase él lo mencionó que están en cabase ¿cómo es esto? bien en la empresa tenemos también una visión bastante particular del mercado en Córdoba en particular el acceso al IXP es complejo en el sentido que necesitas transporte porque se encuentra en un lugar en donde es virtualmente imposible cablear por lo tanto es como que pagas una doble tarifa que tiene que ver con el transporte local y después el transporte hacia Buenos Aires para los excedentes que no están en los cachés locales en ese sentido lo que buscamos nosotros fue encontrar un proveedor que nos diera la seguridad y la tranquilidad a nivel de infraestructura y que nos permitiera también crecer apalancados digamos en una tarifa que fuese justa o que realmente nos permitiera crecer ahí fue donde establecimos una alianza estratégica con una empresa de Villa María que se llama CITSA y en donde nos acompañaron en el crecimiento y también en el crecimiento interno de nuestra red y en la profesionalización de alguna manera del trabajo que veníamos haciendo y de ofrecer a nuestros clientes algo que tiene que ver con una capacidad de servicio y un nivel de servicio que es superador al de cualquier otro cargo con el que hemos trabajado lamentablemente no nos cuando quisimos formar parte de CABASE encontramos que era realmente muy complejo para nosotros poder llegar y no lo pudimos hacer de cualquier manera y esto es algo importante también hoy formamos parte de una cámara que es la SIECA en donde tenemos una mesa de ISPs que básicamente nos sentamos a charlar y a buscar la manera de poder generar convenciones o generar acuerdos o inclusive compartir experiencias y también un espacio en donde podamos salir a buscar apoyo de parte del Estado en el sentido que nos convierten en una industria por ejemplo que hoy no lo es en ninguna provincia de la Argentina las telecomunicaciones a nivel de PYMES consideran una industria competimos como dice él en situaciones en donde tenemos operadores que tienen precios que son inalcanzables para nosotros y competimos digamos bajo las mismas reglas también en el sentido de los impuestos en el sentido de los cumplimientos por lo tanto un poco lo que buscamos a través de esta mesa es ver si podemos lograr algún acuerdo a nivel del gobierno provincial de que tengamos algún apoyo a futuro ojalá sea cercano Sí, Marcelo el tema este del posteo que estás hablando el costo del posteo influye en los tendidos en Mendoza fijaron la tarifa por el uso de poste pero por apoyo lo que es peor todavía porque yo pongo una caja navidad pongo una cruz después pongo sí, tres cositas la verdad que es una locura pero bueno es lo que hay y el postear también es difícil en muchos departamentos directamente no se puede pero sí han logrado en algunos casos colocar o hacer acuerdos con las grandes compañías permitiéndoles postear en todos lados entonces por ahí medio como injusto para las pequeñas compañías las pequeñas empresas este tema de postear quería comentarte que también somos miembros de Cabase y que gracias a ser miembro de Cabase tenemos un NAP que es uno de los más importantes en el interior del país funciona muy bien porque creo que en nuestro tráfico el 91, 92, 93% se resuelve en el NAP con lo cual es un número bastante importante es más hemos bajado la compra de internet puro porque no tenía sentido con lo cual esto de trabajar asociativamente nos parece que sirve para todos pero evidentemente tenemos un problema de egos hay que empezar a bajar los egos que tenemos todos y empezar a pensar que juntos podemos hacer cosas mucho mejores y no creer que somos dueños de mi infraestructura de mi cliente porque en el fondo el cliente hoy elige con quien quiere estar y lo importante para rentabilizar una red por lo menos desde mi punto de vista es tratar de que la explotemos ojalá en 99,9% cosa que va a ser imposible hoy con los costos que hemos venido soportando y en los últimos tiempos comprar ha sido muy difícil en materiales recuperar esa inversión es todo un tema con lo cual la única forma es tratar de compartir para tener un recupero mucho más rápido no vamos a esperar los 20 años que dice que dura la fibra para recuperar esto porque sería medio complicado y además porque además se pone obsoleta las redes y por otro lado seguramente siempre se plantea el miedo a compartir el miedo que el otro se quede con mi cliente o con mi red bueno hay que poner políticas claras y alguna normativa debería haber inclusive con el uso de las redes neutras para asegurar el negocio de todos y los derechos de todo el mundo estando de acuerdo por ahí cuando uno tiene contacto con el cliente que no lo ve día a día el cliente pero sabe que lo tiene ahí si se cambia también sigue siendo cliente mío de alguna manera porque va a estar sobre mi red entonces siempre le voy a estar ganando algo ponerse decir no, no, no es competencia y la verdad que no nos sirve juntos me parece que somos más nosotros estamos en charla con dos empresas también para inmediato empezar a compartir y es el camino no creo que vaya por otro lado no veo que se pueda insisto recuperar la inversión que en muchos casos tenemos ociosa hay una gran cantidad de infraestructura ociosa déjenme contarles algo rápido me paro siempre en un semáforo y siempre veo lo mismo una calle una avenida principal que es avenida San Martín y en un poste hay 12 botellas 12 cierres de empalme y hay un enjambre de fibra ahí de rollo de fibra digo qué sentido tiene eso la inversión por qué no coinvertir por qué no tratar de buscar la forma de aprovechar esas redes que son de 10 empresas distintas no supone por lo menos no tiene ningún sentido que contaminemos tampoco tanto porque ya no hay más espacio en los postes hay postes que están hasta con 6, 7 fibra es una locura nos tenemos que empezar en la industria a replantear todas estas cosas para ver cómo las podemos solucionar bueno muy bien bueno acá te voy a tomar una frase que dijiste ahí para cerrar el panel dijiste algo muy interesante dijo juntos somos más así que con esto terminamos este panel les agradezco mucho a todos la asistencia gracias por invitarnos muy bien muchas gracias un lujo la verdad que juntar con este nivel de oradores invitamos ahora a un workshop antes del primer coffee break de la jornada vamos a escuchar a Lucas Bustos ingeniero de preventa de Tecnorred nos va a hablar del camino hacia una conectividad inteligente Lucas nos vamos a ir a Córdoba ahora porque en un ratito nada más comienza la parte final de este N Play Cono Sur 2024 insistimos que agrupa a los cable operadores de televisión telefonía y también de internet de todo el Cono Sur de América y que se está desarrollando insistimos en su tramo final en la capital de la provincia en un hotel sobre la avenida Duarte Quiros allí está nuestro compañero Beto Pereira y con él tomamos contacto hola Beto cómo estás buen mediodía cómo estás Pablo buen mediodía para vos también para toda la audiencia por supuesto seguimos nosotros en esta segunda jornada de este evento importante justamente para todo el mundo de las telecomunicaciones como es el N Play Cono Sur 2024 y sin tanto preámbulo porque ayer les contábamos y les mostramos y de hecho justamente se ha interrumpido la programación habitual porque estamos mostrando continuamente durante la mañana de hoy también los distintos paneles y conferencias que se están dando aquí en el Hotel Quinto Centenario que justamente es a donde se realiza este encuentro y estamos con quien hoy a la mañana también estuvo en el debate y que justamente los televidentes de CPTV pudieron tener la oportunidad de escucharlo y se trata nada más nada menos que Franco Sechini quien es el presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes a quien saludamos y agradecemos por el tiempo ¿Cómo está? Buen día ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo les va? Bien, bueno consultarle bueno hoy a la mañana estuvo justamente en un debate y en un panel importante hablando de las TIC bueno en este marco en este marco económico pero también político del nuevo gobierno y demás bueno ¿Cuál es la importancia justamente de este tipo de encuentros y bueno cuéntenos un poco Bueno Argentina por suerte es un país muy rico con muchísimo territorio y con muy pocos habitantes y bien la calidad de sus habitantes son buenísimos la intención que tiene el desarrollo tecnológico de las empresas TIC es de acercar la producción la educación la salud a una extensión muy importante y que requiere de muchos servicios y yo creo que en ese sentido una provincia como esta donde normalmente se realiza el N Play es pionera porque es una provincia con muchas cooperativas con mucho emprendedorismo con muchas empresas que nacieron de la nada y que nacieron al calor de las necesidades de los habitantes de comunicarse con el mundo de educarse de curarse y de su producción poder llevarla adelante con los medios tecnológicos más avanzados ¿Cuál es el desafío en este sentido en adelante hacia el futuro y teniendo en cuenta el contexto? Yo creo que la producción y el trabajo yo creo que Argentina es parte de un para que la producción el trabajo la cultura sea aquello que realmente lo mueva me parece que poder llevar con tecnología al interior y al interior del interior más todavía para que pueda estar hasta en el último rincón que no haya una concentración donde que para poder tener ciertos servicios haya que concentrarse cerca del puerto que es en el caso de Buenos Aires o de Rosario Córdoba como provincia mediterránea evidentemente tiene la gran posibilidad de ser el centro de expansión pero que nuestros habitantes de todo el país estén lo más cerca de la producción de lo típica de Argentina que realmente es lo que nos hace rico a todos Ahora ¿Cuál es el camino y qué es lo que hace falta? Porque digo más allá de la intención justamente de todos los actores como ustedes que trabajan directamente para el servicio prestadores de servicios bueno aquellos que ven el insumo y demás toda la comunidad que actúa digo sabemos que hay diferentes factores también externos como lo es el Estado como lo son las regulaciones como lo es la economía digo ¿Cuál es qué es lo que falta en este sentido y en qué se debe trabajar externamente más allá de la intención de todos los trabajos? Independientemente de los gobiernos porque las telecomunicaciones han tenido un boom desde el año 90 hasta el año 2020 en estos 30 años no hemos parado de crecer no hemos parado de invertir la tecnología TIC es de capital intensivo se requiere invertir constantemente para poder tener más desarrollo y más producto y por 30 años lo hemos hecho y yo creo que lo hemos hecho con muchísimo éxito creo que ahora viene un momento de consolidación de la industria donde hay que organizarse tienen un gran rol las cámaras tienen un rol las asociaciones poder utilizar la infraestructura instalada es muy importante que se pueda utilizar toda la infraestructura instalada y que no haya redes superpuestas que lo único que hacen es generar menor valor a las compañías que vienen trabajando de hace 30 o 40 años o 60 o 70 en el caso de las cooperativas bien se habló justamente en el debate y demás sobre todo lo que tiene que ver también con los monopolios con los oligopolios pero también con una necesidad de lo que se viene teniendo en cuenta la coyuntura que es el hecho de trabajar en conjunto yo creo que hay que darle la posibilidad a todos los operadores de todo el país a poder tener todos los servicios que es lo que la licencia les permite yo creo que todas las empresas que hoy no pueden acceder a la movilidad hay que encontrar la forma para que puedan acceder a la movilidad porque los clientes y nuestros habitantes quieren internet y quieren moverse si quieren internet y quieren moverse la movilidad en internet es importantísima por lo cual yo creo que es muy importante encontrar la forma para que la oferta de servicios de todos los operadores de todo el país pueda ser absolutamente completa y 100% ancha justamente y hay alguna fórmula hay algo que se puede decir digo porque estamos hablando de encontrar la forma y estamos hablando también se habla mucho de lo que tiene que ver con las inversiones también en un contexto económico relativamente complicado como el que sabemos que estamos atravesando digo está la forma digo está la posibilidad de poder seguir invirtiendo o de qué manera se cambia de estrategias si absolutamente y yo creo que hay un gran pero una gran oportunidad que tiene que ver con la colaboración porque hay redes donde otros no tienen los que no tienen en otros lados las tienen otros hay servicios que unos tienen móvil y otros no hay otros que tienen fibras hay gente que tiene postes yo creo que hay que utilizar todo lo que ya está disponible organizarse trabajar en conjunto y trabajar en pos del bien de los habitantes de la República Argentina que yo creo que van a vivir mejor con mejores telecomunicaciones bueno Pablo decime si querés trasladarle alguna consulta también a a Franco sí Beto una sola que recién así referencia a él esto de que los cable operadores o los operadores puedan brindar el servicio a ver se me ha cortado el retorno a ver no sé si si me pueden volver a llamar los chicos sino bueno mientras tanto seguimos hablando nosotros hay algo que que me quedó también de paso le pregunto mientras volvemos a tomar el contacto digo su discurso fue obviamente motivador pero un poco inquietante también sobre cómo se muestra el mercado digo plantea como muchos desafíos absolutamente es inquietante y es para no dormir la siesta digamos mi mensaje fue aquellos que no estén a la altura van a perecer y aquellos que estén a la altura van a poder seguir disputando el juego esto quiere decir los empresarios tienen una responsabilidad muy muy importante que es ser buenos empresarios y hacer buenos negocios que eso significa que sea bueno para el empresario pero también para el usuario que recibe ese servicio aquel que no entienda que la inteligencia es que el win-win que gane quien recibe el servicio y también gane el que lo provee yo creo que dentro de muy poco tiempo no va a tener espacio en este negocio bien bueno Pablo ahora si te escucho si querés trasladar alguna consulta si Beto solamente recién decía que todos deben tener la posibilidad de brindar el servicio de internet y la movilidad pero bueno acá hay una pregunta que a mi me resulta muy básica eso depende de la apertura de los monopolios y oligopolios que hoy ejercen ese poder en la Argentina o de que el gobierno obligue a esos monopolios y oligopolios a abrir el sistema de comunicación entendiendo que estamos en un gobierno que defiende el libre mercado por ende la competencia y que eso podría ser un valor fundamental para que se abran las comunicaciones definitivamente bueno allí nos trasladaba la consulta Pablo conductor del noticiero si esta apertura este acceso que hay que garantizar de alguna manera depende de una intención de los monopolios y oligopolios que hoy sabemos que están también o de un gobierno que sabemos que está teniendo conductas de libre mercado y demás yo creo que depende de todos un poco yo creo que depende fuertemente que el Estado se encargue de dirigir hacia donde quiere que vayan las comunicaciones pero no regular pesadamente y no regular impositivamente tan duramente a las empresas TIC yo creo que los oligopolios instalados se portan bastante bien por ser oligopolios o sea digo no 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 tienen una actitud negativa de hecho son quienes más invierten en Argentina y también la responsabilidad de los pequeños de ponerse a trabajar ya no en una tierra tan fértil como fueron los últimos 30 años sino empezar a arar en una tierra que va a necesitar más inteligencia más músculo y más dedicación que la que últimamente tuvimos muy amable muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes ahí está bueno pasaba la palabra bueno importante lo que planteaba porque bueno deja también el interrogante para ver qué es lo que va a pasar en adelante también bueno en materia de las comunicaciones y las decisiones que pueden llegar a tomar más que nada en materia de regulación y de políticas públicas el gobierno nacional exactamente y de lo que nos va a impactar todas esas decisiones Beto que esto es lo que me interesaba que ampliara Cechini que lo hizo muy en cuanto nos va a impactar a los usuarios a los consumidores de esa nueva tecnología y en cuanto podremos discutir con una empresa con la otra qué servicio me das qué precio me haces por la misma calidad de servicios bueno algo que hoy no es tan habitual en el mercado no, no de hecho justamente se está hablando un poco de eso a ver también con lo que se tiene porque sabemos que es tan vertiginoso y las medidas muchas veces son tan cambiantes o hay tanta imprevisibilidad por lo menos hasta el momento que bueno que también están un poco en estampa ahí en cuanto a lo que tiene que ver con poder prever justamente lo que se viene en materia de pero bueno es el escenario que les toca a este momento y por eso también es que es la discusión que se está llevando el debate ahora no solo ahora sino también en el día de ayer y creo que es uno de los denominadores comuns de este congreso uno de los temas en discusión Pablo si podés contarnos un poco la historia que están pasando ustedes porque no sé si la mayoría de ustedes sabe hasta hace no muy poco la provisión de internet en Uruguay era monopólica por Antel y ha habido un proceso bueno contanos cómo fue y en qué estado están Washington a ver si podés Bueno muchas gracias un placer estar aquí y gracias a la organización por invitarnos una vez más para nosotros en esta etapa que nos encontramos es fundamental participar de este tipo de eventos quiero agradecer antes de contestar tu pregunta a distintos colegas de acá de Argentina que gentilmente han compartido su experiencia con nosotros creo que es un hecho digno de destacar pues lo han hecho de manera desinteresada y tratando de cuidarnos de que no no pasemos por todas las experiencias que ellos han pasado bueno Uruguay hasta hace poquito decíamos en todos los ámbitos que participamos era junto con Cuba éramos el único país que al menos de América que no teníamos la posibilidad de los cable operadores de brindar servicios de internet conjuntamente con el cable somos casi unos sobrevivientes porque sobrevivir 30 años con un servicio único realmente ha sido un desafío y en estos últimos tiempos se ha incrementado ese desafío ya que estamos en un punto casi de equilibrio desde el punto de vista económico financiero de las empresas se incrementan los ingresos los ingresos perdón bajan los ingresos por la pérdida de abonados naturalmente que estamos sufriendo y bueno desde la cámara es una vieja lucha que venimos llevando de hace muchos años que se nos permitiera brindar ese servicio inicialmente la prohibición que teníamos los cable operadores fue meramente una cuestión caprichosa de la administración de turno hace ya más de 15 años varios cable operadores presentaron sus proyectos solicitando la licencia posteriormente salió la ley de medios en la cual expresamente nos prohibía esa posibilidad después algunos cable operadores tanto los de Montevideo como algunos del interior recurrieron esa o sea presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esos artículos de ley de medios lo cual finalmente la Suprema Corte de Justicia entendió que eran inconstitucionales o sea que no había ningún desde el punto de vista del interés general no había ninguna afectación por lo tanto no habría ningún inconveniente para que se prestara ese servicio por parte de los cables y hace en la anterior no esta hace dos años en la anterior rendición de cuentas logramos que el Parlamento sustituyera esos artículos permitiendo a los cables operadores a brindarles servicio de internet o sea que esa prohibición cayó para para todos nosotros hace ya un año un poco más de un año empezó el Poder Ejecutivo a otorgar esas licencias a nuestro criterio de manera tipo cuentagotas o sea nos gustaría que eso fuera este más genérico bueno pero se está dando así ya al día de hoy en el entorno de unas 30 licencias en el interior del país de 80 y algo empresas que somos las otras están dando vueltas por los distintos estrados de la administración pero bueno ahora lo que tanto luchamos y peleamos y fuimos y vinimos ahora es una realidad y ahora tenemos que hacerlo funcionar ¿verdad? entonces hoy hay al día de hoy hay tres empresas brindando el servicio una arrancó hace unos días nos enteramos mientras estábamos acá por lo tanto no podemos todavía sacar una conclusión de cómo va evolucionando pero sí lo que sí podemos decir es que desde como institución que para nosotros era una bandera de unos cuantos años que los caballos operadores pudiéramos acompañar al resto del mundo porque lo que decíamos era muy sencillo no era un invento uruguayo a costo y riesgo de los empresarios o sea no se estaba pidiendo nada más que la simple licencia que nos permitiera avanzar y bueno estamos en ese proceso desde la cámara tratando de encontrar acuerdos en algunos casos acuerdos marcos en otros casos acuerdos más específicos con los distintos actores que integran el ecosistema de Uruguay estamos también recibiendo aportes de 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 Argentina perdón hemos quiero destacar también la 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 desarrollado nuestro asesor técnico el ingeniero michelazo quien este nos ha nos está dando una mano con todo esto y nos encontramos en ese proceso de construcción de o sea tenemos claro algunas definiciones por ejemplo la red la tenemos que construir esa es una definición estratégica que desde el principio después este han evaluado lo hemos charlado el año pasado pero han evaluado generar un punto de intercambio interconectarse entre ustedes bueno eso que lo venimos hablando con Andrés y con los colegas que estamos digamos llevando adelante este tema es una meta de mediano plazo hoy porque las licencias tienen plazos de instalación o sea nos surgen instalar desplegar las redes y comenzar el servicio pero estamos mirando también un consejo de un amigo que tal vez tú lo conoces que nos instaló la idea de las lecheras bueno eso es una aspiración de mediano plazo que tenemos para seguir evolucionando muy bien dijiste que de 30 con licencia recién hay 3 en estado de operación cuando piensas que los demás van a poder estar tienen plazo el plazo para comenzar a prestar el servicio son 15 meses desde la autorización entonces y como perdóname me meto ya un poco más el dedo adentro porque Argentina es el segundo país en penetración de hogares con internet fija de América Latina pero el primero es Uruguay ustedes tienen una empresa que era monopólica una empresa del estado que es Antel que fue la que hizo la mayor cobertura ¿cómo tienen pensado ese desafío? ¿cuáles son los puntos de diferenciación que piensan ustedes como pymes regionales y locales tienen para agregar valor y para pelear ese mercado? Antel nosotros tenemos una vieja relación con ellos tú lo conoces la experiencia que tenemos de la distribución de video lo que ha posibilitado a pequeñas empresas a partir de una cabecera o de varias cabeceras pero que pudiera llegar a pequeñas empresas 150 160 canales digitales nos ha permitido evolucionar Uruguay es uno de los países que más ha evolucionado en digitalización primero esa es una obedece a ese motivo el otro es que no teníamos para donde invertir entonces nos divertíamos con el video pero Antel naturalmente fue la primera puerta que golpeamos hasta el día de hoy no hemos tenido una propuesta concreta de Antel sabemos que se está trabajando entonces una de las posibilidades es que algunos cable operadores puedan hacer algún tipo de alianza con Antel eso es por un lado por otro lado nosotros sí confiamos mucho o sea sabemos nuestras debilidades desde el punto de vista tecnológico es una gran debilidad que tenemos porque no conocemos este servicio pero sí tenemos nuestras fortalezas primero somos empresas que estamos instaladas en el interior entonces yo siempre digo que los clientes son vecinos como sucede el valor de la localía exacto esa es una fortaleza que nosotros creemos que en un régimen de competencia o como sea esa es una fortaleza que tenemos y que nosotros ya en estos 30 años del video lo habíamos desarrollado y es lo que nos ha permitido competir con grandes empresas porque nosotros en el video en Uruguay sí hay competencia y competimos con empresas grandes desde el punto de vista esa cercanía nos permite también una rápida respuesta técnica y darle un servicio más personalizado al cliente porque bien sabemos que muchas veces el internet puede tener muchísima velocidad pero dentro de la casa del cliente se requieren determinadas cuestiones técnicas que muchas veces las grandes empresas lo pasan por encima entonces sabiendo nuestras fortalezas lo que estamos buscando es encontrar la la o las no tiene por ser una porque nosotros el país también tiene su diversidad en cuanto al tamaño de las empresas donde se encuentran ubicadas la cobertura de fibra si hay de un solo proveedor o si hay de varios entonces nos hallamos ahora en una etapa de encontrar la o las mejores soluciones desde el punto de vista tecnológico lo cual nos va a permitir conjugando con lo que ya hemos aprendido hace 30 años nos tenemos fe para que podamos hacer un desarrollo sustentable de ese servicio creemos que la competencia además aumenta los mercados en uruguay en realidad por los últimos informes la cobertura promedio en el interior anda en el entorno del 50% de la cobertura de fibra o sea que hay un mercado para crecer pero además como digo cuando hay una sola empresa siempre hay espacio para la competencia así ha pasado no solo con este error ahora pasa con todo una de las cosas muy recientes en Uruguay fue la de la portabilidad en América que decía no porque uno se va a comer el otro creció se favoreció el consumidor que en definitiva eso es un poco lo que el gobierno espera al abrir la competencia en este tipo de servicios tan cerrados entonces nosotros primero somos defensores de la competencia creemos que la competencia amplía los mercados y creemos que va a haber espacio para que nuestras empresas nuestra aspiración de mínima al menos es compensar las párdenas que estamos teniendo de un modelo de negocio agotado como es el video tradicional compensarlo con el ingreso por internet bárbaro muchas gracias algo más que quieras contar o comunicarnos así después sigo con ellos y si te tenés que ir te liberamos tranquilos no nada más que agradecer nuevamente la posibilidad a los organizadores vinimos una delegación importante de CUTA al evento porque realmente consideramos que es un evento donde nos nutrimos de conocimiento intercambio de experiencias y bueno nada más que agradecer la oportunidad y como siempre estamos es un honor para nosotros asistir gracias 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 yo te invito a que te quedes todo lo que puedas escuchar acá en el panel el que me va a correr va a ser el reloj así que voy a aguantarlo lo más que pueda muchas gracias te dejamos libre para que puedas hacer lo que tengas que hacer yo quiero presentar la verdad que tanto Basilio como Evandro son dos amigos personales que venimos batallando en las peleas de internet en forma internacional hace muchos años juntos cabase tiene un acuerdo estratégico con Abrint de Brasil Abrint es la cámara brasilera de ISP son un poquitito más grandes que nosotros nada más que un orden de magnitud digamos tienen un cero más que nosotros son muy grandes nosotros aprendemos mucho con ellos y trabajamos mucho con ellos y los escuchamos porque son muy profesionales y saben mucho de este negocio la verdad que agradecemos mucho siempre la presencia de tanto Basilio como Evandro que son que son fueron y serán ISPs además digamos era necesario la aclaración conocen el día a día empiezo con Basilio con un par de preguntas para darte temas para hablar se está hablando de dos temas quiero mencionar tema de frecuencias acceso fijo inalámbrico y después el tema de fair share primero tema de frecuencias la discusión del 5G con el wifi 6 y wifi 7 el concepto que escuché la semana pasada en un evento que ahora en algunos lugares del mundo se está empezando a vender internet no por ancho de banda sino por metro cuadrado de cobertura porque en el fondo mi casa no llega internet o en el edificio no tengo en todas partes entonces que es un nuevo servicio un nuevo valor que se puede agregar a lo que vendemos finalmente no solamente la conexión en la casa sino como te garantizo cobertura una discusión que los ISP tenemos hace mucho tiempo si nos queremos meter o no en la casa adentro de la casa y en que ayuda wifi 6 tanto outdoor como indoor y en que estado está Brasil y cual es la experiencia que tuvieron ustedes y después vamos a fair share bueno además de eso que hablaste del acuerdo de cabaza con abrinte también eso empezó en la KCP que es la asociación de latinoamérica y de caribe que nosotros ya estamos acompañando lo que pasa en otros países de américa latina e incluso la KCP cuando fue criado por cabaza y abrinte fueron prácticamente los que los fundaron tenía justamente esa idea que es pasar lo que hay de bueno en un país para el otro y evitar incluso lo que hay de malo en un país que no se replique en otros y algunas cosas muy buenas que pasaron que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar siempre muchas veces sobre que como dices Brasil realmente es muy grande tiene 20 mil proveedores hay proveedores muy grandes casi una dulce de proveedores que están en la casa de más de un millón de abonados fuera las tres grandes operadoras que siempre están perdiendo mercado para nosotros y nosotros tenemos 53% de todo el mercado de banda ancha fija en Brasil son los pequeños los ISPs los ISPs tienen más si fueran una única empresa serían disparado la mayor empresa del Brasil y eso siempre hablamos que eso fue gracias a las asimetrías regulatorias que hubieron en Brasil una facilidad para sacar las licencias siempre hubo algunas cosas buenas en Brasil y que en esas charlas que hicimos por América Latina siempre muchos países incluso están copiando esas simplificaciones regulatorias y también asimetrías regulatorias pero hay otras cosas también que se habla en Brasil que no son tan buenas son cosas que están siendo estudiadas pero no son cosas que pueden van a tener un buen impacto van a tener un mal impacto y infelizmente también se escuchan esas cosas y muchas veces se replican sobre el wifi 6 ahora no es ni más wifi 6 es el 7 ya estamos el año pasado estuvimos en Barcelona y este año también en el año pasado cuando estuvimos en Barcelona había algunos equipos de wifi 6 y costaban cada equipo para poner dentro de una residencia cada equipo costaba casi mil dólares era una cosa simplemente prohibitiva era algo para simplemente estar acá en la mesa pero nadie lo va a comprar y efectivamente nosotros tuvimos que escuchar de Anater que durante el año de 2023 había instalado cosas como menos de 100 equipos de este tipo en Brasil una cosa prácticamente para hacer una experiencia no para efectivamente poner en dar servicios a nadie este año las cosas ya estaban muy diferentes estuvimos en Barcelona hablamos mucho con los fornecedores de equipos de wifi y ya inclusive le pusimos queremos un wifi que coste menos de 100 dólares un equipo tiene que ser menos de 100 dólares y tuvimos más de un fabricante que tenía equipos que podrían ponerlo por menos de 100 dólares entonces ya vamos a tener ahora en 2024 entrada de equipamentos que con 100 dólares todavía es un equipo un poco caro para poner en una casa pero ya no es tan prohibitivo en una casa de alto padrón puede tener una utilidad y lo que hablaste de internet por metro cuadrado es una cosa muy interesante hay proveedores en brasil que están vendiendo la internet no más por 100 megas 200 megas un giga y si por metro cuadrado o sea cuántos metros cuadrados tiene tu casa 50 metros entonces tu internet es esta porque va a tener este tipo de roteador tiene 200 metros cuadrados va a tener que tener tres o cuatro roteadores va a tener que tener una banda de tal tipo o sea son cosas un poco creativas pero que tienen mucho a ver con lo que nosotros los ISPs tienen que hacer que es justamente y lo que usted hablaste ahora que es la proximidad con el cliente y hacer servicios diferentes para el cliente y eso es muy importante en Brasil está disponible todavía toda la banda de 1200 megahertz para el wifi 7 pero Brasil infelizmente en Dubai en el final del año pasado puso una nota de rodapé que puede usar parte de esa frecuencia para el móvil y eso es la parte mala eso es la parte porque aquí en Argentina también está disponible toda la la banda para wifi 7 pero también ya se escucha personas queriendo sacar un poco de esa frecuencia para llevarlo para los móviles y yo hablé con personal de Cisco y ellos hacen una una exposición muy interesante hace 20 años hace 20 años que recibimos la banda de 5.8 antes teníamos apenas de 2.4 a 20 años atrás yo nos dieron de 5.8 que también no es una banda tan grande pero que ayudó mucho en su época hoy están las dos 2.4 y 5.8 completamente saturadas no hay más como hay una dificultad muy grande prestar servicios con esas bandas y ahora dieron 1200 megahertz que es toda la 6 de 5.9 hasta 7 y ciento y poco que son toda esta banda de 6 gigas y segundo cisco eso va a durar más 10 años daqui a 10 años en 2035 34 35 vamos a necesitar de más banda de wifi entonces no hay sentido en este momento de sacarnos bandas de wifi para usarlas para otro tipo de servicio porque porque daqui a 10 años vamos a necesitar de más banda más 2 2000 megahertz no se de donde viene la banda pero vamos a necesitar más banda porque cada día más estamos inclusive hablando ahora poco con evandro cada día más hay necesidades de servicios que van a usar cada vez más banda y además es un uso en todo el mundo que cuando uno puede acceder a wifi deja el móvil y se pasa wifi exactamente eso nosotros recibimos la misma información tanto de cisco cuanto de okla que hablamos con ellos también en barcelona más de 80% 80 y poco por ciento de todo el tráfico que hay en el mundo siempre está en wifi y cuando está hablando de wifi está hablando de fijo que debajo de un wifi siempre hay una conexión de un cable no es el móvil el móvil está solamente en la calle entonces no se puede pensar en un mundo donde solo va a haber móvil pero al contrario tenemos que pensar en un mundo donde va a estar cableado y va a estar con wifi muy poderoso y la gran vantaje de wifi 7 es que tiene las mismas capacidades incluso en algún momento hasta un poco más do que el 5G do que el 6G entonces uno puede estar con 5G en la calle entre en su casa o en su oficina y tiene el mismo tipo de servicio conectado en wifi las mismas velocidades otra cosa que se habla mucho de por qué sacar esa frecuencia de que se habló mucho en Brasil sacar esa frecuencia de wifi y darle a los IMT porque dicen que dentro de muy poco tiempo va a haber realidad virtual oculos con las personas va a poner va a tener servicios que va a necesitar de ese tipo de banda pero nadie va a usar un oculo de realidad virtual en la calle va a ser robado va a ser atropelado no es eso siempre va quien va a usar un oculo de un oculo de realidad virtual o va a usar una cosa más sofisticada está en su casa o en una oficina de su trabajo está trabajando está haciendo alguna investigación que necesita de un equipo más sofisticado y lo que va a necesitar es de wifi no de móvil entonces y tanto que en charlas con Anater sobre ese asunto ellos tienen la convicción de que mismo que se dé esa banda para wifi para el móvil ellos no lo van a poner en Brasil todo van a ponerlos en algunas en un shop en un hotel en algunas regiones más importantes y la parte principal de Brasil de interior nunca va a recibir esa banda entonces hay incluso la posibilidad de que usando el recurso de AFC que es para poder no competir con los usos que ya existen de esa banda nosotros podríamos estar ofreciendo servicios outdoor en una ciudad de 5000 habitantes porque no va a haber un móvil con aquella frecuencia entonces eso es una posibilidad que hay eso para hablar de wifi muchas gracias Basilio muy claro todos primero quiero hacer una invitación a Kuta de que se unan la KISP ya son ISPs ya son ISPs así que estamos incluso cambiando la denominación de bueno así que me parece que es una buena oportunidad para invitarlos a participar y aprender y compartir Uruguay todavía no teníamos nadie así que Washington los esperamos creo que la experiencia y la discusión esta que se está dando se va a dar acá también en la Argentina y se está dando en otros países el uso del espectro para nosotros es estratégico y esto de ya ISPs que están vendiendo como servicio cobertura y no simplemente conexión me parece que es algo que tenemos que empezar a pensar y analizar porque es un es muy disruptivo y realmente es una necesidad durante la pandemia todos supimos que la voz más débil fue el wifi hogareño y no la conexión del hogar y esto es el resultado la evolución es bueno quien se hace cargo y como me hago cargo de darte servicio en todo tu casa y para eso necesitamos frecuencias limpias es lo que vos decís ni 2,4 ni 5,8 se pueden usar para esas cosas hay que esperar también que los equipos bajen de precio y que sean accesibles pero bueno el que quiere cobertura que la pague exactamente y ya hay incluso yo vi en Mercado Libre placas para poner en notebook para ya hablar en wifi 7 y no es cara era cosa de estaba 40 dólares o sea una cosa que es una cosa que ya va a pasar ya está ya está este año de 2024 yo creo que es el año en que va va a explodir este mercado de wifi 7 incluso ese es un compromiso que nosotros dentro de Abrint tenemos de que hacer con que los grandes ISPs de Brasil no los grandes operadores mas los grandes ISPs ya pongan wifi 7 un millón de equipos espalhados por Brasil si eso pasa en este año eso va a dejar con que el regulador se ponga muy complicado para sacar la frecuencia entonces ese es un plan que nosotros tenemos de influenciar en ese tipo de cosas muy bien los vamos a acompañar y a seguir a ver si podemos lograr eso le hago una consulta y después vuelvo a ti Evandro en Brasil está el IXP de San Pablo que es el punto de intercambio de tráfico más grande del mundo cuando nosotros iniciamos en la Argentina en los 90 a prestar servicios de internet el 99% del contenido lo íbamos a buscar a Estados Unidos parte de la estrategia de Cabase fue armar los puntos de intercambio traer el contenido a la Argentina armar el primero que fue el NAP hoy estamos al revés hoy tenemos el 90% casi si un ISP hace bien las cosas consigue en forma local el 90% el otro 10% ya no vamos a Estados Unidos a buscarlo lo vamos a buscar a San Pablo San Pablo y Brasil se convirtió en el hub de América Latina y por lo menos en el lugar donde está nuestro contenido de hecho nosotros en Cabase acabamos de contratar tuvimos antes de ayer en San Pablo una línea punto a punto para unir Buenos Aires con San Pablo en forma directa y compartir entre el punto de intercambio de Buenos Aires y el XBR y empezar a hacer remote tearing y otras cosas cuéntanos un poco por qué se dio esto y cómo es que se dio el crecimiento tan importante del IX y la estrategia que han llevado ustedes desde el NICBR y desde el X para crecer y para ser tan fuertes bueno por primero pido la disculpa por lo portuñol porque brasileños tienen siempre la tarea de hablar portugués que ya hablamos mal y en español es más inglés en el idioma que puedas lo que quieras para que me gusten vamos a hablar de internet y telecomunicaciones y no de fútbol bueno tiene un número mucho interesante de cuantidad de banda de banda ancha de banda que tenemos en América Latina hoy por dados inclusive divulgados por grupo convergencia por grupo telegeógrafo el ACNI que también a su parte son más de 200 teras para América Latina de contenido entonces exacto esto que dice me lembro porque estoy como proveedor como ISP a muchos años me lembro que todo el contenido viene de Miami mismo para Brasil de cables submarinos y Brasil comenzó a armar un esquema de troca de tráfego que hoy es lo mejor del mundo siempre miró Europa porque Europa era lo mayor del mundo de troca de tráfego y Brasil comenzó a armar un esquema y también Argentina hizo mucho tiempo atrás y observábamos que el contenido había una dificultad hasta por esto de idioma de trafegar dentro de la América Latina y que eran muy privilegiados los cables submarinos y poca cosa terrestre y hoy eso está cambiando este número que dice de más de 200 teras son de tres años para acá estaban 120 130 se pega su histórico y hoy es creciente y también las redes entre los países y otro fenómeno que tengo visto son los data centers transformar ciudades de América Latina en centros de datos para que este tráfego fique interno y hoy el contenido es fácil que haga traducción si no precisa buscar un contenido en Estados Unidos para que él circule en Europa si tenemos cosas locales mas hay mucho que trafegar en América Latina entonces esto veo como una oportunidad para que para nosotros que trabajamos con esto incluso exactamente esto que dice las ligaciones entre Argentina y Brasil entre Argentina Perú Chile Colombia hay crecido mucho con esto también esas ligaciones terrestres adentro no vamos de 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 tres cables submarinos también hay investimientos listos si continúan la mayoría de ellos llegando por fortaleza que en Brasil la plaja de futuro que en Brasil mas creo que esto es una oportunidad observar estos datos y ahí lógico que tiene toda relación con que dice Brasilio también no adianta tenemos tenemos contenido tenemos dados circulando y no conseguimos entregar de forma buena a los abonados en su casa y ahí precisamos también de wifi si wifi 6 7 creo que algo que ustedes no tienen dúvida como hay en Brasil es que la banda ancha solo crece solo aumenta eso tenemos que fornecer cada vez más esto ocurre a muchos años y no va a parar de ocurrir muy bien Basilio ayer se mencionó aquí y yo no estoy seguro si la mayoría de los asistentes entienden la discusión de lo que es lo que se llama fair share o pago justo o como se llame y cuáles son las implicancias para los pequeños y medianos operadores y cuál es la postura del AQSP y de ustedes particularmente bueno eso es es un asunto en verdad ese asunto la primera vez que lo escuché fue en 2012 incluso no tenía ese nombre de fair share pero ya era estaba envolvido con la neutralidad de la red y todos estaban muy preocupados con los usos que los videos que estaban empezando en aquella época porque antes de eso la internet todavía era discada y tenía otro tipo de velocidad pero ya estaban comenzando a aparecer algunos contenidos que estaban sobrecargando las redes pero tiene mucho a ver con todo lo que hablar ahora sobre los puntos de tráfico la internet en aquella época era muy centralizada los contenidos estaban en el centro y todos tenían que ir por la internet para buscar los contenidos entonces a pesar de que nosotros no pagamos internet por demanda nosotros tenemos que hacer una conexión y si está siendo usado o no usado eso no hay diferencia pero tenías que tener una conexión muy grande para poder ir buscar el contenido y eso pasaba en 2012 pero eso se solucionó naturalmente por las propias empresas poniendo CDN los CDN fueron la solución principal de este tipo de asunto con los puntos de troca de tráfico que hay hoy en día tanto en Brasil cuanto acá en Argentina muchos y con eso todo el contenido salió del centro y pasó a la a la borda de la internet entonces el contenido está a un salto de la mayoría de los ISPs entonces el ISP tiene una red de fibra óptica llegando a la casa del cliente que no tiene problema ningún de capacidad en la última media ese es el gran vantage de la fibra óptica y del wifi 7 y todo eso que estamos hablando porque de tu empresa hasta tu cliente puede tener tráfico que sea que no te va a afectar absolutamente nada y el contenido está a un hop de distancia está o en tu CDN está allá o está en un PTT más próximo que obligatoriamente tienes que estar conectado si no no es un bueno ISP perdóname que haga PTT es un IXP PTT es un punto droga de tráfico en portugués es un IXP más antigua más antigua también está usando ahora IX pero yo no me acostumbre todavía entonces lo que eso es un problema que de cierta manera no existe más para nosotros que somos de servicio fijo no existe necesidad de que los fornecedores de contenido nos paguen la red ellos ya hicieron su investimiento con los CDN incluso con cables submarinos tienen ellos tienen redes de cable submarino interligando países para facilitar entregar ese contenido eso no es un problema cuando yo ya hablé eso muchas veces pero tal vez acá no tenga escuchado cuando yo empecé como ISP en 95 forneciendo internet de discado yo no sabía si aquello era una cosa que tenía gran futuro o ser una moda pasajera yo tenía miedo de eso porque porque había poco contenido y yo me pasaba el mes pesquisando sites y cosas para pasarlos a mi cliente hay tal site hay esto porque yo tenía miedo que ellos se fueran porque no había lo que ver en internet en aquella época había o que museo algunos documentos cosas de la NASA entonces en aquella época había muy poco contenido entonces el contenido y las redes son son hermanas son necesarias los dos no habría necesidad si no hubiera los contenidos que tenemos hoy de Netflix de video de todo más podríamos estar con eso riscado que nadie se daría cuenta estaríamos con los mismos problemas no necesariamente 5G podría estar con 2G que nadie necesitaría de más contenido entonces todo lo que ellos están investiendo y eso también tiene un retorno de sus investimientos es porque el contenido está forzando o sea son dos cosas que trabajan juntas no tiene que uno pagar a otro entonces es un problema que yo lo veo como es un problema falso es un problema que no es verdadero y que está siendo requentado con otras intenciones una intención simplemente de ganar dinero y de poder pagar sus despliegues de 5G y otras cosas que en verdad no tienen motivo de ocurrir pero ¿por qué somos contra este tipo de cosas? ¿por qué? tú hablaste ayer sobre lo que pasó en Corea en Corea se fueron para Japón para Singapur y entonces se tornó más difícil de traer el contenido pero finalmente hubo un acuerdo de una empresa con la empresa de contenido una empresa con la empresa de contenido o sea uno a uno en Brasil son 20.000 empresas si una grande operadora hace un acuerdo con Netflix ¿cómo que los otros 20.000 van a hacer acuerdos con Netflix? nunca van a recibir un centavo de aquel dinero entonces si el gobierno si el mercado quiere que ellos paguen alguna cosa que sea algo vía algún fondo universal algo que todos puedan tener acceso a eso pero no acuerdos individuales y eso ya fue propuesto inclusive en Europa y lo que supe es que las grandes operadoras no quieren hacer un pagamento no quieren que ellos paguen a un fondo universal quieren hacer acuerdos individuales ¿por qué? porque eso es una forma de hacer una internet de primera calidad con la grande operadora y una internet de calidad inferior con el pequeño entonces nosotros vamos a sofrer y la neutralidad de la red se rompe completamente entonces nosotros tenemos que ser contrarios por eso primero porque el dinero que sería para un pequeño operador es tan pequeño que no iría a hacer diferencia en su caja del año pero si sería necesario que le garanticen que el contenido esté a un salto o en su red con un caché exacto es necesario que el contenido esté próximo entonces lo que hay que hacer presión y yo sé que aquí en Argentina pasa un poco eso de algunas algunos contenidos que no tienen caché que no tienen CDN ellos tienen que tener esa conciencia de que tienen que tener CDN porque es una manera incluso de tirar esa retórica del camino bueno antes de ayer fue el partido fue comentado fue un partido muy importante una final de campeonato aquí en la Argentina la empresa que lo transmitió lo sacó de las líneas de televisiones comunes no estuvo en ESPN lo puso en la plataforma Star Plus y colapsó porque no tenía CDN no había distribución y hubo muchas quejas en todas partes yo sé que en un panel que viene más adelante se va a tratar ese tema pero fue la demostración exacta que la falta de calles y CDN lo despedimos a Washington gracias Washington por estar bueno eso quien pierde quien lo puso sin cache el fornecedor de contenido que no tenía un cache adecuado no tenía una oferta incluso contratar con algún con cualquier otro servicio él perdió porque hizo un movimiento malo me pidieron que vayamos cerrando Evandro con tu otro sombrero con el sombrero de LACNIC ¿por qué no nos haces una explicación un panorama de la situación muchos de los que estamos acá todos de alguna manera somos parte de la comunidad de LACNIC ¿en qué estado está la distribución de IPv6 de IPv4 qué nos podés contar desde donde puedas y hasta donde puedas aprovechando tu conocimiento y tu participación en el directorio de LACNIC Sí todos nosotros sabemos que infelizmente IPv4 no hay más hay una no sé cómo es palabra en español una fila una espera una fila de cuatro años para quien necesita de IPv4 en todos los países de América Latina incluso Brasil y México esto es difícil porque novas operaciones tienen dificultad para empezar pero LACNIC tiene ha sido un esfuerzo para el despliegue de IPv6 si es un tema antiguo más siempre que todo evento todo toda reunión hablamos que habla de despliegue de IPv6 sabemos que hay S&GNAT hay soluciones comerciales más imprescindible que se haga despliegue de IPv6 si continúan siendo solicitados a S&N IPv6 100 IPv4 ya existen algunos y sabemos que hay otras formas de conseguir IPv4 en mercado en Brasil ahora con mercado de ISPs ha habido muchas fusiones y adquisiciones es algo que se avalia los ISPs son cuantidades de asignantes esta dificultad también de obtener blocos de IP mas la única solución que hay realmente es insistir que se despliegue IPv6 que ya IPv6 tiene más de 10 años el protocolo si y y y y y y y y y hace mucho que hacer hacer en CDN por ejemplo muchas exigen que tú tienes IPv6 en puntos de troca de tráfico también no sé si aquí en Argentina si tienes a troca en IPv6 en Brasil hay esa exigencia de ter troca en IPv6 para que se fomente esto o vi un número que llegamos a 50% en Brasil y otros países de América Latina ha avanzado inclusive un poco más importante que tenemos que hacer no solo en nuestros ISPs mas también en nuestros puntos de troca de tráfego que Brasil o PTT también tiene PIT también tiene que más IX que ahora inclusive incluso Argentina también IX AR y como IX B para internacionalizar porque crecemos mucho ambos para poder y desde tu visión el contenido ya está también disponible en IPv6 una parte sí yo veo que grandes contenidos hay con esfuerzo antes de que los operadores y los ISPs que tivesen grandes contenidos ya tienen IPv6 pero no todo creo que una de las mayores dificultades para quien es ISP o cor de la red o corazón de la red también normalmente está en pv6 creo que hay un poco de dificultad en abonado en CPE creo que hay esto para que se despliegue todo hay cursos LACNIC tiene en su plataforma cursos tenemos dos eventos al año para esto siempre hay charlas hay oficinas para que se despliegue esto no deje de hacer en su proveedor ya o o no voy hacer esto porque es muy trabajoso o porque no más porque equipos no están preparados o porque no hay contenido es más algo cultural si se activo esto si se dicho esto ligado o funcionando tengo problemas en mi red precisamos ultrapasar esta fase y ya que mencionaste podes hacer el anuncio de la próxima reunión de la CNIC si invitar a los que quieran participar que la mayoría somos socios o miembros si aprovechando la CNIC 41 va a ser en Panamá ahora en primera semana de mayo estamos grandes ya 41 ya o 42 de segundo semestre en octubro no me lembro las datas exactas más un en mayo otro en octubro bueno algo más que quieran decir los dos me pidieron que vayamos cerrando si estamos bien si bueno muchas gracias agradecemos que hayan venido muchas gracias les pedimos que se acerquen ahí así les toman una foto del panel esto de hablar después de comer no es lo ideal dice la gente pero bueno y encima habla alguien que espero no aburrirlo porque digo comen y viene alguien y los aburre se pone más difícil entonces a ver primero muchas gracias Mariana la verdad yo he venido a varios eventos veo que cada vez son más grandes lo cual lo cual tu padre estaría orgulloso así que primero felicitaciones segundo agradecerle a Mariana también el cuidado que ha tenido con la invitación porque sabe por lo menos de la prudencia que tenemos hoy en día la mayoría de los funcionarios de no andar por ahí hablando de más o tratando de explicar lo inexplicable y ha sido muy cuidadosa en eso y eso vale la pena reconocérselo por otro lado cuando me invitó justo en esa semana estaba leyendo el diario y me encontré con una nota de opinión de un editorialista de uno de los diarios de Buenos Aires que me pareció muy simbólica y muy aplicable a nuestra industria ella dice un cuento más que un cuento es el editorialista hace un relato de las vicisitudes que ha tenido la Argentina y me pareció muy aplicable como ejemplo o como buen ejemplo de la resiliencia de nuestra actividad más o menos dice algo así o sea el tío Virgilio le le reconocía a su hijo a su tía a su sobrino que las amazonas era un lugar donde el pueblo blanco no había llegado nunca entonces y no era casi inalcanzable pero tenían determinadas características que era que cuando el río se inundaba en lugar de hacer lo que comúnmente haría cualquier persona más o menos racional es subirse a lugares más altos o generar defensas o poder desarrollar alguna posibilidad de escape salían corriendo con palos gigantes y corrían a los establos a paliar a los animales preferentemente los los cerdos y no precisamente por la rebelión de la granja ¿no? del chancho Napoleón sino era porque seguramente era el que tenía el mayor chillido y los apaleaban a los animales porque creían que de esa manera exorcizaban los males que venían del río que había aumentado su caudal lo cual es una cuestión mágica no tiene ninguna lógica o sea lo lógico hubiese sido generar defensas escapar armar la población en otro lado pero ellos creían que con eso se resolvía el problema bueno la industria de las telecomunicaciones es exactamente al revés de esta pequeña historia es la única industria que yo tengo conocimiento en los últimos 20 años que en lugar de salir corriendo a pedirle que el papá estado resuelva los problemas es la única industria que ha salido siempre diferenciándose generando un emprendimiento sobre otro emprendimiento con capacidad de resiliencia absoluta y ese es el lado más positivo que yo leo de los últimos por lo menos 25 años ¿qué significa esto? el sumo de la posición de lo que trato de referenciar fue lo sufrido recientemente o no tan recientemente hace 4 años luego de de las idas y vueltas de la posibilidad de los acuerdos de precios etcétera que existieron allá por marzo del 2020 el dictado del decreto 690 eso obligó a la industria entera a tener una actitud no solo defensiva sino hasta constructiva generando resiliencia entre todos ustedes ahora eso que aprovecharon realmente como cuidado de los intereses en las compañías más grandes de la defensa de los intereses de sus inversores accionistas etcétera pero también se dan los ISP donde tal vez es una persona individual en el cuidado de su propio patrimonio no solo por la determinación desde el Buenos Aires los alcances de precios o tarifas como quieran llamarlo de un señor que determinaba que debía ser un porcentaje determinado sino que además por haberlos metido desde un marco jurídico diferente a los cuales todos habían ingresado o sea en un servicio en competencia que había demostrado un desarrollo extraordinario en los últimos por lo menos en fines de la década del 80 y la década del 90 y principios del 2000 le ponía un parate sustantivo porque aquel que es inversor tenía un cambio de reglas importante o sea era volver a las definiciones del servicio público de mediados del siglo pasado instrumento jurídico por naturaleza que estaba dado en un contexto donde el valor del dinero las inversiones no eran necesariamente posibles del sector privado o sea el servicio público como definición es precisamente la posibilidad de alcanzar la mayor cantidad de usuarios en esa condición y como para prestaciones no es el apalancamiento posible en aquel momento del sector privado se hacía con fondos públicos pero eso quedó de lado a partir no del consenso de Washington sino quedó de lado a partir de la posibilidad concreta que el desarrollo de la economía en el mundo haga que el dinero sea más barato y que la posibilidad de desarrollo de los privados podía existir y las telecomunicaciones es el mejor ejemplo digo lo voy a poner en estos términos ustedes se imaginan a qué sé yo a Steve Jobs por ejemplo yendo a pedir un NR o un subsidio en el Inca para hacer Pixel por ejemplo yo no me lo imagino entonces digo pero tampoco en la Argentina había gente que estaba dispuesta a hacer eso digo los orígenes del sector del cable entre Lieberman y Eunequian no es el mejor ejemplo o sea eran emprendedores que terminaron haciendo un despliegue que fue cabeza de lo que fue Latinoamérica en el sector ni hablar del resto o sea cada uno de ustedes en definitiva en cada uno de los pueblos hay muchos que son hijos o nietos de aquellos emprendedores que lo desarrollaron ante la miseria propia de haber cerrado el mercado de televisión abierta por ejemplo o sea haber pretendido cerrar el mercado de televisión abierta implicó que el desarrollo del circuito cerrado de televisión o la antena comunitaria tuviera las consecuencias que tuviera ni hablar después del dictado de respetuosamente del decreto 61 barra del decreto 62 o sea la privatización de las de las incumbentes en aquel momento entonces todo eso hace que si uno lo mira en retrospectiva nuestro país siempre fue punta de lanza pero hace mucho tiempo y no precisamente por la falta de vemencia y el despliegue de la capacidad de inversión que tiene el sector sino precisamente por la inclusión permanente del Estado hizo que esto otros países nos pasen no importa cuáles hermanos latinoamericanos más cercanos más lejanos nos han pasado sustantivamente en lo que éramos punta de lanza y ¿a dónde voy con esto? es que eso digamos tiene muchísimo que ver con la incidencia de romper dos normas de clausuras elementales que la Argentina debería respetar la primera es una norma de clausura que nuestra propia constitución plantea que es todo lo que el ciudadano el integrante de la población el administrado etcétera etcétera no le está prohibido no le está expresamente permitido esa es la primera la norma sabia de los padres fundadores norteamericanos reflejado en la constitución nuestra y la segunda es una norma que si bien no tiene la misma envergadura de escritura que la primera si tiene la misma hermenéutica que la primera que es para el Estado todo lo que no le está expresamente permitido le está prohibido o sea si nosotros no empezamos a entender que esas son las dos reglas básicas que debemos respetar como reguladores empezamos a tener esta incidencia permanente de pretender no sé si para bien o para mal que uno sabe más que lo que pasa la realidad afuera de Perú 101 103 lo digo porque todo mundo cree que la realidad pasa del vidrio para adentro y la vida pasa del vidrio para afuera y ahí la Argentina como siempre muy aluvional anárquica casi desfachatada creció sobre la base de marcos regulatorios que se superpusieron o sea no voy a hacer el cuento desde la 19-7-98 porque lo voy a aburrir a todo pero desde el 267 para acá significó eso unificar tres grandes culturas la cultura del correo que es algo que viene en desuso hasta ahí porque hoy la última milla del correo no sé si viene tan en desuso digo en los países centrales uno se jacta de ver como la distribución del e-commerce justamente por las viejas herramientas de la logística de aquel momento porque en eso sigue siendo el nexo entre el mundo digital y el mundo analógico o sea el digital es la forma de cobranza en la lógica es la forma de entrega eso todavía sigue siendo así el segundo mundo el segundo gran mundo que une esta normativa es el mundo que tiene una altísima incidencia en la opinión pública pero no tiene una incidencia absoluta sobre la construcción del PBI argentino o sea el mundo de la radiodifusión tiene un valor paradigmático estratégico sobre la opinión pública fundamental y tiene una incidencia sobre la política sobre el emprendimiento sobre los empresarios sobre los gremios no hay duda de esto hay dirigentes que cuando se le abre una heladera empiezan a hablar porque lo único le importa entonces es complejo ahora esa industria maneja 500 millones de dólares al año mientras que la tercera industria la industria de las telecomunicaciones de infraestructura etcétera y si la agrego con el mundo digital maneja 10.000 millones de dólares entonces los organismos que se unificaron a través de esta convergencia digamos del 267 fue la unificación de estas tres grandes culturas y como pasa generalmente una de las culturas subyugó a otra de las culturas y en el peor de los casos además mantienen esas culturas diferentes o sea por un lado el mundo de los que manejan una especie de radiodifusión sin decirlo y tienen una dirección específica y se mueven ahí adentro endogámicamente y el mundo más retraído más de los ingenieros más de la cuestión técnica que se ven vapuleados en algunos momentos con esta distribución de la cultura del propio organismo eso es uno de los datos que me parece que deberíamos analizar en la intervención y estamos enfocados justamente en eso después si quieren les doy algunos detalles el tercer detalle que me parece que es importante relevar sobre dos temas centrales y así la dejo a Mariana que pueda hacer las preguntas y ustedes las que quieran uno es la inmediatez o sea resolver después del tsunami empezar a agarrar la heladera llevarla a la cocina la cama al dormitorio la mesa al comedor y entre esas distribuciones resolver más allá que a algunos amigos míos no les gusta resolver la desgracia que nos pasó a todos nosotros o sea el 690 el 690 es una desgracia pero tal desgracia es que uno enfocó a montescos y capuletos a buenos y malos a occidentales y orientales o sea es magnífico han logrado la unificación del problema focalizado absolutamente en un lugar entonces la defensa del reconocimiento hecho por los jueces en ese momento de esta situación evitó que esto se torne peor y mal que le pese a los ingenieros fueron los abogados los que lograron entre otras condiciones defender los intereses de los accionistas y de los titulares y de los emprendedores y no fueron ellos sino fuimos nosotros pero no lo digo nosotros y ellos como algo feo y malo sino que voy a decir por qué porque ahora les falta la segunda parte que sean los ingenieros y los que hacen marketing los que puedan diferenciar entre otras condiciones es que es la única actividad económica que el ministerio de economía no se va a volver loco con precios relativos porque el que si tiene que resolver la industria del petróleo la industria de la energía o industrias de precios regulados de servicios públicos hoy por la ruptura de los precios relativos cada vez que muevan alguna pieza se encuentran con problemas graves y el hecho de haber recurrido a tribunales y mantener el servicio en el sistema capitalista occidental y en competencia lo único que están logrando es que en esta área no sea un problema la discusión de los precios les puede gustar más alguno les puede gustar menos que las promociones que no las promociones que tienen precios predatorios etcétera pero son todas discusiones del siglo XXI no del siglo de 1950 entonces ahora si es la tarea de que los ingenieros y los que hacen marketing sean los que puedan defenderlo porque en realidad es el lado más positivo que tiene esta industria poder acreditar demostrando cabalmente que el sistema en sentido capitalista fue mejor que aquel que tuvo una mirada absolutamente decimonónica y por último lo anticipo pero seguramente lo vamos a hablar me pareció primero muy moderno haber leído ayer una discusión del siglo XXI como es el fair sharing o leer la posibilidad de cómo se monetiza el contenido sobre la infraestructura algo moderno algo que por lo menos nos saque de hablar de siempre lo mismo una vez en la vida debemos empezar a ser nuevamente modernos no digo postmodernos modernos esa discusión que la leí hoy y cuando llegué vi algo o escuché algo así muy por general en el panel que estuvo antes lo pone a uno muy contento que por lo menos empezamos a discutir algo más moderno y atado a esto como algo más moderno debemos resolver entre otras condiciones que hacer con el aporte de lo que es un escándalo público de los fideicomisos en general y voy a citar las palabras del finado Osvaldo y a Arola Osvaldo una vez me planteó me dijo mirá Alejandro dice yo sé que vos a vos te puedo preguntar porque en definitiva estuviste en la función pública conocés como el sector alguna vez fuiste abogado laboralista tengo un problema ¿cuál es el problema Osvaldo? dice mirá el día que alguien se ponga a discutir seriamente qué está pasando con el fondo del servicio universal vamos a tener dos problemas ¿cuáles son los problemas Osvaldo? el primer gran problema es que no logramos hacer lo que el fondo dice o sea que se haga universal ese es un problema y el segundo problema es que seguramente alguien se va a vivir en economía y se lo va a llevar y si se lo lleva pasa a ser tesoro nacional y si se lo pasa a ser tesoro nacional la industria se ve perjudicada nosotros porque vamos a tener menos capacidad para tener menos trabajadores y las empresas para tener posibilidad de desarrollo en lugares donde es más difícil y no le erró se murió no lo ve menos mal sería mucha mala sangre pero les digo que por lo menos desde la intervención hay voluntad de tratar de ver qué hacer con este con este instrumento tan importante bueno nada no los quiero aburrir más Mariana más entretenida me hará preguntas yo les contestaré y haré lo que pueda con ustedes muchas gracias bueno lamento decirte que no te voy a hacer preguntas las preguntas te las va a hacer la gente a través del embot porque ahora estamos probando estas herramientas o en la manera tradicional como prefieran yo te voy a tirar palabras clave y vos me vas a contestar con conceptos breves porque el tiempo es tirano entonces un poco retomando lo que el tema que tocaste al final y teniendo en cuenta de que se habló en varios de los paneles de hoy la palabra clave es ANR bueno a ver por acá tengo algunos números que capaz les sirve para definir ANR palabra clave si usted me pregunta hay que modificarlo es así o sea yo entiendo que algunos se pondrán más nerviosos otros menos nerviosos partamos de una base los aportantes de los ANR a veces no son los beneficiarios de los ANR y lo que no aportan ANR son a veces los mayores beneficiarios de los ANR por ejemplo algunas empresas de las cuales uno tiene un alcance limitado de regulación pero que tiene pero no le va a escapar a ustedes o sea el apalancamiento del desarrollo y despliegue de la refefo fue producto de los ANR el apalancamiento y el despliegue de algunas APEN atados después a la viveza de un sector privado que entendió cómo es el camino y con ello hacer la posibilidad de un anillo mucho más grande también fue producto de los ANR entonces me parece que llegó la hora de por lo menos tener la seriedad de discutirlo ¿por qué? porque le puedo poner ejemplos de empresas que han aportado muy poco y han llevado mucho entonces es como la pirinola del tomatodo digamos de medio difícil a ver se han gastado hay 413 expedientes y digamos aprobaciones o en trámite etcétera de ANR se ejecutó el 55% del total la masa a diciembre eran 62 mil millones 62 millones de dólares de utilidades del vice 12 13 millones de dólares del 1% de la cobranza digo para ponerlo en términos generales y sobre ese universo en el año 2023 se gastaron unos 53 mil 53 mil millones o 53 millones de dólares o sea se adjudicaron de esta manera eso no significa que se hayan pagado se adjudicaron significa que a algunos se han adjudicado la primera parte y le falta la segunda etcétera etcétera ahora el total de ANR prestemos atención que tiene un desfasaje inflacionario ¿no? desde el 2016 a la fecha son 84 millones de dólares y no es poco lo que estoy diciendo digamos diciembre del 2016 el dólar no sé 14 pongamos el dólar del 2019 2020 60 el dólar diciembre del 2023 380 y pico hoy 800 y pico entonces digo digamos si uno lo lleva a la incidencia de esto no es un tema menor pero lo que vuelvo a decir es el universo siempre se gastó dentro de lo que la utilidad más grande que tiene la ANR es la utilidad financiera sobre la posibilidad de que sirva para el sector punto uno o sea hay un caño gigante de ingreso y un cañito chiquito de salida pero no importa que el cañito sea chiquito de salida o más grande sino hacia dónde va cuando uno lo ubica dónde va encontrás en auditorías encontrás en barrios populares etcétera pero no hay una vocación de la Argentina son 2.800.000 kilómetros cuadrados punto somos así la Argentina es eso ANR en Capital Federal Gran Buenos Aires Córdoba Rosario hay que discutir ANR tal vez hay que llevarlo a otro lado esa es la primera discusión segunda gran discusión y en esto debo darle el punto a Marcelo Tulisi siempre lo dijo ANR significa 35% de impuestos te doy 100 ejecutás 65 importante muy importante o sea ANR significa 35% me gustaría saber cruzar alguna vez el dato de quien lo recibió si efectivamente hizo el aporte del 35 me gustaría saberlo pero todavía no llegamos a ese lugar ahora lo que sí estoy seguro que si en lugar de darlo de esa manera le doy de otras maneras el 100% se va destinado absolutamente a la ejecución del proyecto y es más es quebranto para el que explota el negocio entonces ya estamos modificando el esquema segunda gran modificación que habrá que analizarlo el ANR está perfecto está muy bien pero hay que ver el ANR atado a cómo viene el despliegue porque no sea cosa que uno dé un ANR pero después tenga la posibilidad que las ordenanzas me impiden ingresar a hacer despliegue de 5G o hacer despliegue de fibra óptica o hacer despliegue de otro tipo de infraestructura ¿no? digo probablemente para que no haya hijos ni entenados aquellos localidades que en respeto desde el federalismo puedan optar a que no tengan despliegue porque consideran que está mal no bien no tengan el beneficio a su vez de tener ANR digo por ponerlo para la justa composición digo para tenerlo presente en una posible modificación que tenemos en estudio la tercera es es una semilla del inicio de algo que potencialmente en el tiempo tiene que mantenerse en forma independiente y no por el subsidio del Estado gran pregunta o sea una persona no estoy autorizado a mencionarlo pero digo una persona que de este sector ha conocido muchísimo lo primero que me recomendó una vez fue habría que tener presente que donde pones un ANR o donde vos pones el fondo del servicio universal después sea sustentable en el tiempo para su explotación porque no sea cosa que después tengas que tener forma permanente la generación de ANR no lo quiero comparar porque se puede malinterpretar con otros beneficios subsidiados que el Estado dio y da en forma permanente o sea no voy a citar al mejor enseñar a pescar que dar pescado porque no queda muy bien en esta época pero es eso o sea que la sustentabilidad del proyecto sea para adelante la tercera el funcionamiento es burocrático es sobre un reglamento de alcance general dictado sobre buenas prácticas etcétera pero que necesariamente innecesariamente debe cumplir con la asequibilidad de la universalidad entonces bueno ahí para eso entran a juzgar ciertas auditorías que dudo de su exigencia correcta entonces una de las formas ya que todos somos buenos pero si nos controlan somos mejor decía el tres veces presidente constitucional de la Argentina ¿no? ¿cuánto mejor que sea el propio ente financiero que me controle si lo que voy a hacer es correcto? porque el repago de lo que va a tener que hacer si fue dado en préstamo es el que también le va a interesar poder cobrar ¿no? y después definiré si es por subsidio o porque invierto en lugar de invertir en el Carlos Pellegrini del fondo del BIS en AL30 o AL29 o en bono de la deuda de no sé dónde poder invertir tal vez en obligaciones negociables específicas de un proyecto donde el Estado haya definido nos interesa que en tal región la conectividad sea de 100 megas voy a poner un ejemplo ¿no? entonces ahí se terminó te doy uno de 600 millones de pesos te doy el 20 el 30% me lo rendí después vemos todas estas cosas que tenemos a veces medio de cachivache digamos en el Estado argentino tal vez sería bueno decir bueno mirá este proyecto ¿quién se presenta? 10 empresas ¿cuánto sale? 14, 15 millones de dólares no hay ningún problema nosotros vamos a financiarlo si es necesario pero si lo financiamos en estas condiciones es en estos términos ¿no? digo y ahí la Argentina puede pasar a tener saltos cualitativos importantes dentro de algunas regiones específicas y ya no solamente dependiendo de cuatro tipos que llegan a Buenos Aires con un buen teléfono para poder llegar a tener la más cercanía a la resolución de su NR creo que con eso más o menos digamos le doy la expectativa de cuál es la discusión hoy en día que se está llevando adelante en el seno de la intervención varias alternativas duras o concretas ¿cómo eran? ¿que decía el astra? ¿descarnadas? perfecto descarnadas bien bueno estamos con el tiempo corto porque hay gente que viene en los paneles no, espera el tiempo que viene en los paneles después que también tiene que tomar aviones pero entonces voy a ir con dos palabras claves más y Ivana nos va a decir si hay preguntas de la audiencia y me las contestás breve aunque no van a dar para breve cliente a ver se fue mi amigo Héctor Buisi por ahí lo veo a Roberto Catalán que anda por ahí traten de no de no insultarme mucho están en revisión todos los reglamentos el reglamento de interconexión el reglamento del cliente el reglamento del servicio el reglamento de OMB la idea es desmalezar y no regular desaviso que ese es el sentido estamos en camino de eso sí y lo de los clientes como bien dice Mariana le voy a dar un ejemplo entran por un lado unos 40.000 reclamos y sale cero resultado cero toda una escenografía de gente trabajando pero cuando termina es cero le voy a poner un solo dato económico en un área específica el Estado invierte 2.200 millones de pesos solamente para el mantenimiento del personal el ingreso es cero y el valor paradigmático de ese sector es cero si usted me pregunta es eficiente no es ineficiente incompetente todo lo que usted quiera lo que sí digo es en el fondo entre el consumidor y la empresa hay un contrato sin alarmático de adhesión de prestaciones recíprocas que se liquidan mes a mes y como tal se aplica el código civil punto esa es la opinión del suscripto que no quiere decir que sea la opinión del ente yo soy muy respetuoso de lo que termine siendo pero lo que sí les anticipo es que por lo menos está en revisión bien buen anticipo Daniela contenta y escribiendo la noticia no llega a escribir Daniela que hace la cobertura entonces acá hay una pregunta vamos a hacer esta pregunta y acá hay algunas más ¿cómo te va Alejandro? gracias por venir y por hablar en panel anterior que vos leíste los comentarios hubo dos menciones al fondo de servicio universal y me gustaría trasladarte los comentarios para ver qué opinas uno de ellos era si se iba a conformar o no o si se debería conformar o no uno de los participantes del panel dijo tuvimos un comité técnico que evaluaba ¿están pensando en eso? ¿están pensando en volver a reeditar? son dos o una son dos y la segunda tenía que ver con de alguna forma cómo se trasladaba ese comité técnico a la presentación de proyectos de servicio universal que no salgan de otro lado sino que salgan de eso me parece que tiene que ver con lo que dijiste la primera gran expropiación en la argentina que nadie dijo nada fue en el año 2014 cuando alguien dijo esto es del estado y se lo sacó el banco y tabú perdón no hubo un solo juicio no hubo un solo reclamo quiere decir que no ahí no fuimos modernos y resilientes y aguantamos los trapos como pasó en otra época ahí todo calladito y por la piedra punto dicho eso la la más seria de toda la intervención que es Patricia Roland ¿no? no solo seria porque es seria sino porque además tiene la memoria histórica de todo o sea es la verdad yo la cargo yo te voy a hacer promoción afuera porque la verdad digamos está bárbaro lo que está haciendo te imaginás que ella conoce perfectamente todo ese proceso estuvo ahí ella es la más defensora de volver a ese esquema yo que soy un poco más postmoderno lo que digo es tal vez es así pero que el que lo defina es la carpeta del ente que va a financiar eso ¿qué significa? no es cuatro burócratas sentados diciendo le da económicamente y vaya a saber uno si le da económicamente que vaya al banco el banco en definitiva tiene el auditor que tiene estándar internacional porque todos los bancos lo tienen porque cumplen determinadas reglas entonces no pueden aprobar cualquier carpeta en cualquier condición lo que sí el Estado puede hacer es indicar qué es lo que pretende punto uno y lo segundo que es lo que decías vos del comité técnico no es una mala idea pero no es una mala idea para elegir los proyectos no para otra cosa sí siguiendo este hilo Alejandro primero no me pregunté ni por sí por no como tuvo mi amigo Héctor no, no, no siguiendo este hilo porque yo ahí me pongo nervioso sí por no y me voy ya me ves y te pones nervioso no, no es fácil es fácil no, no totalmente en línea con lo que dijo Ariel recién y lo que vos dijiste el tema es esto de esperar que venga una carpeta no debería ser el Estado el que tenga el conocimiento necesario para saber dónde se aplican mejor los fondos dónde está la demanda y no la oferta porque acá estamos adjudicando además a oferta o sea viene un tipo te trae una carpeta y se estudia ese caso y todos los otros casos que nadie trajo la carpeta a ver primero no quiero faltar al respeto porque no es bueno que la que que las liebres le tiren a la 22 en este caso vos sos una persona que de esto conocés bastante entonces me siento obligado a ser muy respetuoso en la respuesta más allá de todos en particular pero del mundo es una deminencia simplemente déjame corregirte con algo esa mirada de el Estado es el que tiene el Estado rompe la primera regla que te dije hace un rato la norma de clausura todo lo que no está expresamente prohibido está permitido y para el Estado todo lo que no está expresamente permitido está prohibido si vos crees que desde el Estado sabes todo te equivocás cuatro porteños sentados en el piso 19 no conocen un pito los 2.800 kilómetros cuadrados de la Argentina y te lo puedo argumentar de acá hasta que me canse voy a hacer un solo ejemplo Ricardo en mi viejo paso como funcionario lamentable paso de funcionario debo de reconocer un día un día me dijo no porque los centro de control me explicaba una serie de cosas y te hago una apuesta ponemos tres celulares vamos a retiro y elegimos los que vayan a Tierra del Fuego a los que vayan a Mendoza los que vayan a Jujuy y los que vayan a Andresito o Puerto Iguazú y le buscamos el reporte de los tres celulares de conectividad de 4G de 3G y de 2G no necesitas mucha tecnología para hacer eso con poco podés hacer bueno nosotros creemos que si es cierto los centros de control actualizados los seis centros de control que tiene el ente hoy para cortar el pasto utilizan una oveja el de Esteban Echeverría no se anima a ir sin la policía el de Formosa se le robaron el como se llama el alambrado perimetral y ninguno tiene tecnología para poder ni te digo comprobar el despliegue y la emisión correcta de 5G de eso no existe y de 4 te la debo entonces que quiero decir con esto actualizar todo ese centro de control sale más o menos 40 millones de dólares las camionetas están canibalizadas unas con la otra eso también es parte de la realidad de la Argentina o sea no vivimos de una fantasía lo que vos estás planteando es si el Estado tiene capacidad para saber si el Estado puede incidir en algunos lugares si tiene el relevamiento correcto en algunos casos tiene algún relevamiento correcto no estoy diciendo que no pero fundamentalmente todos sabemos que la Argentina tiene 17 ciudades centrales y no digo que el resto del país no lo sea pero donde hay mayor cantidad y concentración de habitantes donde hay mayor capacidad de consumo donde hay mayor capacidad de plata entonces obviamente que el sector privado va a esos lugares porque es el lugar donde les interesa y es lógico que sea así ahora hay otros otras ciudades que tienen otros inconvenientes entonces ahí empezamos no, le vamos a dar la NR a las ciudades que tengan menos de 500 habitantes y si tiene 501 no, a las que tienen 10.000 y si tiene yo no quiero entrar en esa discusión tenés que ir por una región decir, bueno a la región tal quiero que la conectividad sea elevada a los valores de promedio que tiene ¿cuál es el promedio? 20, 30 megas 40, ¿cuál es el valor? bueno, quiero duplicarlo ¿en qué tiempo? ¿en tanto tiempo? y eso sí es factible desde el Estado Sí, en realidad eran dos acotaciones una vinculada a los ANR y otra a clientes empiezo por atrás clientes como digamos un ejemplo graficando un poco lo que estaba expresando recién de que no sé había un montón de gente y no se resolvía nada tuve dos casos en donde tuvimos que hacer descargo una porque exigían la instalación de un servicio sin cargo de conexión con base en el 690 diciendo este es un grupo de personas que tienen que ser atendidos en especial pero que no tiene que pagar cargo de conexión e insistieron en eso de hecho y fueron hasta en mediación y cuando en mediación les dije mira plantealo en ENACOM para que te guíe le dijeron tiene que el proveedor te tiene que instalar sin cargo la contestación la contestación y el descargo fue si querés que lo instale transferime los fondos del servicio universal o asignale el caso a cualquiera de las dos empresas que ya le otorgaste a NR para ese barrio popular de hecho tras cartón vinculado a SNR son empresas que habían sido creados en menos de tres meses que la licencia se la otorgaron en tiempo récord en dos o tres días que sin trayectoria ni presencia en la localidad le transfirieron fondos varios ejemplos al respecto creo que capaz que eso se dieron cuenta no sé si eso lo están viendo esa es tu análisis y pregunta es en realidad más que pregunta te estaba graficando un poco como venía así lo tomo sí algunos casos se han visto así y otros más y en algunos casos tuve la desgracia porque como uno es curioso fue a levantar la tapa a ver si encontraba lo fierro porque no es como el subsidio de gasoil que se prende se evaporó acá levantá mirá no está no está ahora todo ese universo todo ese universo si te dedicás a hacer solamente eso es un grave problema que no podés pensar hacia lo que tenés que hacer que es tu auditoría conjuntamente con el cierre de la voluntad de normalizar el ente nacional de comunicaciones no es que para eso está un fiscal nosotros podremos analizarlo ahora hay un decreto nuevo el decreto exige que la Secretaría de Hacienda tenga intervención en algunos temas la auditoría la va a hacer la CIGEN está descalzado el plazo de una auditoría con la finalización del mandato nuestro nosotros ya lo habíamos avanzado en algunas cosas ahora todo esto que te estoy contando si vos te estás todo el día pensando cómo limpiar el tsunami no podés iniciar la finalización decir yo estoy acá para terminar y normalizar no estoy para hacer otra cosa eso como vos bien planteás es así los consumidores que tienen digamos necesidades insatisfechas es cierto es cierto ahora en cualquier lugar de la Argentina siempre hay más de dos o tres operadores nos guste o no nos guste y cuando digo en cualquier lugar en cualquier lugar porque están las empresas satelitales están los incumbentes están las empresas chicas están los ISP están las bandas no licenciadas entre comillas las bandas licenciadas y no licenciadas pero digo independientemente de todo eso hay distintos prestadores y es un servicio que efectivamente es en competencia yo lo vi por ahí creo que lo vi a Colombo y en esos ellos tenían una buena posición en un debate que tuvimos donde los ANR se podían dar pero no se podían dar fuera de la localización de la propia compañía o de la área de prestación porque si no parecería que algunos se ponen a competir sobre la como diría Luli Hoffman con la tuya contribuyente o sea con la del otro entonces sí lo decía lo decía lo dice por los reglamentos de la 2220 que no se en lo que ella Mariana decía la cultura que son comportamientos estancos uno se va a encontrar que quien analiza la 2220 que tiene secreto estadístico no tiene un mismo planteo de quien es el relevamiento de las declaraciones juradas de tasas y gravámenes que a su vez no tiene nada que ver con el área de ingeniería que a su vez control y fiscalización no tiene y ni le agregó el área de audiovisuales si le agregó audiovisuales estamos en el fondo del mar esa cultura es la que hay que romper y el organismo está aceptando ese camino si ustedes miran de una estructura de 1930 y pico de personas 1931 para ser precisos con 13 direcciones nacionales dos coordinaciones tenía más estructura que Techin digo en algún momento si uno lo analiza hoy tenés casi la vuelta a la vieja estructura histórica de ingeniería control jurídico administración área sustantiva y de apoyo que no supera las 6 y un directorio específico en este caso de la intervención y punto si ustedes me preguntan en la normalización es la idea es la idea que siga en esas condiciones y segundo es un organismo que empieza a hacer un relevamiento en serio o sea hay 29 delegaciones de las cuales por ejemplo hay dos que están cerradas y el personal trabajando no en home office digamos veremos dónde está de las cuales algunas encima son parientes de otros entonces es un problema digo para ponerlo en ejemplo y qué quiero decir con eso eso se lleva unos entre sueldos alquileres 3.500 millones de pesos es mucha plata digo es mucha plata entonces simplemente con organizar por ejemplo las delegaciones y ver cómo cómo se distribuyen correctamente resolver el tema del ICER digamos un tema no menor digamos que es una carga que uno nunca le da importancia pero que significa unas 120 personas más y así una serie de datos hace que el organismo se convierta a una de las preguntas que vos me hacías cuando llegue la idea es terminar una intervención para dejar una normalización en el camino de algo más técnico más profesional y además con sentido de pertenencia porque hay muchos funcionarios acá hay varios que fueron algunos lo son jubilados recientes que tienen el sentimiento de ser digamos honestamente quieren al organismo no es joda y cuando digo lo quieren lo quieren de verdad o sea lo quieren y no para andar regulando lo que necesitan sino para que la industria les prospere y son la verdad digamos los que sostienen ese organismo que muchas veces funcionó porque a las 8 de la mañana Antonio abría la puerta simplemente por eso no sé si hay algo estamos perfecto vamos a cerrar pero una cosa dijiste que no te puedo preguntar por sí o por no pero si te puedo preguntar cuál es la primera palabra que viene a tu cabeza cuando escuchás el por sí o por no Héctor Huisi no no si digo sin broma por sí o por no lo que decía a Mariana era eso a veces es por sí o por no y otras veces es un poquito más amplio debo debo ser práctico en por sí o por no es regulación o desregulación hoy la verdad después de todo lo que hemos vivido muchachos sepamos que viene por desregulación la palabra listo bueno gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.